El jueves 31 de marzo del 2016 retomamos el trabajo, la iniciativa que hemos venido llevando a cabo en este Seminario de Investigación Avanzada de Estudios del Cuerpo, que se realiza en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Por vez primera quisiera hacer mención, este seminario que ya data del año 2013, tiene la oportunidad de salir de su primera institución que le ha dado alojamiento. Como uno de los primeros rasgos y características más bien del seminario, este ESCUEC nació con la intención de convertirse en un espacio móvil, un espacio que definimos en su momento como un seminario itinerante, en el que pudiéramos movernos, desplazarnos a través de la propuesta del seminario de trabajar, pensar y hacer con y desde el cuerpo una investigación o un conjunto de investigaciones altamente críticas. El seminario por primera vez se aloja por lo tanto en este posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM nos han dado un espacio y posiblemente en el mes de mayo tengamos otra sesión que yo también llamaría una sesión itinerante, pero también de convergencia, dado que, insisto, con el favor y la voluntad de gente, de personas como quienes están aquí reunidas, pero también de algunas instituciones hemos venido elaborando. El día de hoy hemos compactado las sesiones de marzo en una sesión doble, en la cual contamos como invitados con dos colegas, yo ya puedo decir dos colegas jóvenes de la generación de los finales de los años 70, que creo que esta vez van a enriquecer y a nutrir nuestros debates en especial porque vienen trabajando desde dos perspectivas sobre la violencia y con la violencia conocida y experimentada, experienciada en México y en Colombia. Se trata, en primer lugar, nuestro primer ponente, Juan Carlos Arboleda, es un investigador y profesor radicado en Medellín, que lleva la coordinación de un posgrado en psicología social y cuya formación, digamos, ha sido poco dada, permítame decirle eso, doctor Arboleda, poco dada a las interdisciplinas o transdisciplinas fuera del nombre de su formación. Es decir, todo lo inter y transdisciplinario que lleva, y ahora lo vamos a escuchar, que lleva cuestas, viene de otras, yo pienso de otras matrices y del juego, la producción, del juego y la producción que ha trabajado la psicología social desde donde la has experienciado. Es decir, creo que te he leído, me he acercado y te he escuchado y me permito decir que tienes, digamos, cierto sesgo de la comunidad de psicología social de Barcelona que conozco desde hace algunos ayeres. Pero te agradezco muchísimo, no voy a hacer una presentación larga de sus trayectorias académicas, creo que dice mucho el tema y cómo van a trabajar los temas el día de hoy, tanto Juan Carlos Arboleda como nuestro siguiente ponente, que he tenido la ocasión de leerlo y de escucharlo junto con parte de este seminario de estudios del cuerpo. Es Guillermo Pereira, él también es un joven investigador, doctor en investigación social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, pero bueno, ha trabajado y ha, digamos, emprendido distintos proyectos de investigación, tanto en Argentina como en México, en la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente en el centro donde trabaja y produce en torno a lo que podría ser, digamos, el problema de la imagen en la óptica o desde la tradición benjaminiana y también, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos y los medios en la investigación social, ya que tiene a su cargo una iniciativa de trabajo sobre documentos, ¿no? Sí. Bueno, pues Guillermo y Juan Carlos, perdón, me da muchísimo gusto poderlos oír. Quiero hacer o dar, digamos, un pequeño, hacer un pequeño comentario porque creo que sobre todo zombificación, el primer tema que vamos a escuchar, convoca muchísimo las miradas, pero también convoca a múltiples imaginarios que posiblemente están asentados en lo que han sido las industrias culturales de principios del siglo XXI. No porque la figura zombi no perteneciera ya a lo que es la cultura cinematográfica del género del horror, ¿no? En las tradiciones muy lejanas de los años 40, pero también porque lo zombi pertenece a una de las nociones y categorías sociales centrales de la antropología del Caribe, específicamente la antropología haitiana. En esta bifurcación entre los zombi instalados en las culturas especialmente visibles, ¿no?, de las industrias culturales del cine, la televisión, hoy conocemos este resurgimiento de las series televisivas sobre los muertos vivientes o los muertos vivos, pero efectivamente quisimos que tuviera el impacto que creo que puede tener el título de esta ponencia, justamente porque atendemos, digamos, a dos genealogías y a una tercera que tiene que ver con los marcos de violencia, en donde las tecnologías y también el problema de la muerte se instala como condición para pensar y reflexionar los procesos de violencia en América Latina o en muchas otras partes. El hecho de que hablemos de un vector social de la zombificación, en este caso, fue pensado, para poder hacer la invitación consecuente, fue pensado a partir, por lo menos, de cinco principios de análisis social, que me gustaría brevemente anteponerlos, a lo mejor no los retoma el ponente, pero no importa, quisiera que quedarán un poco asentados. Primero, vamos a dejar en suspenso las genealogías que he mencionado, pero si hoy traemos a cuenta una categoría social de los zombi y la zombificación, quisiéramos pensar que los textos donde se inscribe esta figura arrojan cierta luz, ciertos destellos sobre problemas comunes que padecen y experimentan distintos grupos humanos. En segundo lugar, los zombis puede también reflejar los contextos sociales específicos e históricos en distintas latitudes. Un tercer elemento de los zombis como vector social tendría que ver con las maneras en que los zombis distorsionan o fragmentan la realidad social. En cuarto lugar, podríamos pensar en qué grado la figura zombi y el proceso de zombificación nos provee de evidencias en favor o en contra de los enfoques sociales, políticos, filosóficos, culturales que se ponen en juego en la investigación social. Por último, la zombificación conectaría con un ensamblaje específico y metodológico en las investigaciones sociales, que es aquel que llama de las biografías como enfoque metodológico del horizonte de las estructuras sociales y, en tercer elemento, desde lo que podrían ser las narrativas de la historia o de las historias, ¿no? Cómo historiamos, cómo trabajamos desde lo biográfico y cómo articulamos estos dos elementos con las estructuras o las estructuraciones sociales desde la zombificación. Me parece que estos cinco elementos estarían presentes, si no hoy, en algún otro momento. Vamos a seguir discutiendo. Y, por supuesto, el trabajo al cual le damos la bienvenida, de Guillermo, tiene que ver con una otra articulación entre imagen, especialmente entre imagen y violencia. Y para esto vamos a tener un referente directo que es el proceso o los procesos, ya no de zombificación, sino de desaparición social, como proceso presente que también, digamos, tiene en nuestra América Latina varias genealogías de las cuales, digamos, poner a discutir en el día de hoy. Vamos a escuchar, en primer lugar, al doctor Arboleda. Bienvenido. Quisiera empezar por comentarles de dónde viene mi interés por la memoria. En algún momento de mi investigación, pues, me sucedió que trabajaba con la agencia colombiana de reintegración, la ACR, y esa agencia es la encargada de todo el proceso de desmovilización de excombatientes, exterrilleros y exparamilitares y, de alguna forma, reintegrarlos a la vida civil. Dentro de la reintegración que ellos plantean, hay una serie de pasos que tienen que seguir para poder volver a la vida civil, como dice el Estado colonial. Dentro de los pasos que tienen que seguir, tienen que hacer un paso que es la memoria. Y me ha generado mucha inquietud al trabajar con ellos, porque desde los directivos hasta los mismos desmovilizados hablaban todo el tiempo de memoria. Memoria aquí, memoria allá, memoria viene. Y para mí era intrigante. ¿Qué era eso cuando hablaban de memoria? Cuando hablaban de memoria, preguntarles una vez a unos desmovilizados, me encontré con una cosa muy curiosa. Los desmovilizados estaban pintando una cancha de fuego. Yo me sentí y les pregunté qué estaban haciendo. Y, estas personas me dijeron que estaban haciendo memoria. Yo les pregunté, bueno, ¿pero qué entienden ustedes por memoria? No, la agencia colombiana dice que tenemos que hacer memoria y nos mandan a pintar esta cancha de fuego. Yo les preguntaba a ellos si realmente creían que estaban haciendo memoria y me decían, no, pero es que es el paso que necesito para poder seguir en mi graduación o en mi reintegración a la vida civil. Eso me cuestionó mucho y dije, bueno, si el Estado está entendiendo que la memoria es hacer cualquier servicio social y lo hacen pasar por memoria, ¿cómo está manejando el monopolio del pasado, el mismo Estado? Ya llegando a casi un proceso de posconflicto, posacuerdo con las FARC actualmente. Pero me generaba mucha intriga y me suscitaba además mucho interés, porque los mismos desmovilizados decían que no estaban haciendo memoria, pero para lo que necesitaban, estaban haciendo memoria. Y es una forma de generar institucionalidad del mismo programa de reintegración y de poner a cinturar la memoria. Tanto así que todo el mundo en Colombia ahorita está hablando de memoria y todo el mundo hace memoria, pero creo que tenemos muchas inquietudes, muchas dudas sobre cómo se está haciendo la memoria. Como les decía, es aquí donde nace mi inquietud por el tema de la memoria y su posible relación con la metáfora sombra. El deber de la memoria se ha vuelto un imperativo en las sociedades en posconflicto. Pero, ¿cuáles son las memorias por las que se aboga? ¿Quiénes tienen derecho a la memoria? ¿Qué se recuerda y qué se olvida? Y la gran pregunta es, ¿es posible que el exceso de memoria genere olvido? Por esta razón, hoy quiero hablarles de memoria, pero refiriéndome de otra forma a esto. Mi idea no es hacer un resumen de lo que dicen los textos sobre memoria y conflicto armado. Prefiero entablar un diálogo con los colegas y todas las personas que están aquí presentes. Más que resolver preguntas, quiero hablarles un poco sobre mi interés por la memoria y el conflicto en Colombia. Creo que exactamente lo puedo hacer un vínculo en lo que nos convoca hoy, que es el tema de la simplificación. Pero más que narrar y hacer preguntas sobre la metáfora sombra, hoy quiero plantear interrogantes. Primero, quiero presentarles cómo entiendo la memoria, pues ese es el punto de partida para hacer el anclaje con la metáfora sombra. En algún momento de mi exploración sobre el tema de la memoria todo fue olvido, y en otro momento todo fue memoria. Por esta razón, quiero hablarles de cómo olvidar recordar. Al presentarlo así, pareciera un imposible, algo absurdo, un oxímono. Para recordar es necesario olvidar, y para olvidar es necesario recordar. Son un dúo inseparable, una pareja dispareja. Con esto quiero decir que omitiré toda referencia a la memoria como proceso psicológico individual que busca el recuerdo exacto. El recordar es un proceso activo e indefinido. Es algo que al hacer énfasis en ciertos recuerdos, olvidamos otros, los dejamos ocultos o los invalidamos. Esto es lo que quiero hacer con mi exposición. Quiero acentuar algunas memorias y olvidar otras cantas. Quiero fijar mi atención en ciertos recuerdos y dejar otros en el olvido y la desmemoria. Dicho de paso, hago el ejercicio de olvidar recordando. Loto de sentido a mi recuerdo y a mi narración para exponer aquello que hoy considero importante rescatarme el olvido. No dudo que si esta presentación estuviera destinada a otro público y se hiciera en otro momento, otro lugar, los recuerdos y los olvidos que seleccionaría serían otros. No todo puede ser olvido y no todo puede ser recuerdo. Creo que Borges retrata esto de manera espléndida en su cuento sobre Irineo Funes y la incapacidad de olvidar y la asombrosa capacidad de recordarlo todo. Así pues, hoy quiero presentarles un poco sobre la figura retórica que es el olvido y la memoria. Olvidar y recordar dos caras de una misma moneda llamada memoria. En la actualidad no es una sorpresa que exista un boom de la memoria en las ciencias sociales y mucho menos que en Colombia sea un tema de interés general en la cotidianidad del conflicto armado. Debido a ese boom de la memoria y en gran medida por disposiciones gubernamentales, hoy en día podemos hablar de que se está haciendo memoria del conflicto armado en Colombia, algo que hace una década era imposible hablar de memoria en Colombia. A pesar de que la memoria del conflicto hoy es más reconocida y hace parte del paisaje y imaginario colectivo en Colombia, no deja de ser problemático el ejercicio de recordar el pasado de la guerra colombiana. Debido al interés masivo por recordar los avatares de la transformación bélica y sus consecuencias, se han generado instituciones estatales que se encargan de recolectar el pasado y narrarlo de distintas maneras en las cuales se institucionalizan ciertos hechos y lesiones del conflicto. Acá en las imágenes veo todo, les presento como se han creado centros para hacer memoria en Colombia, este Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene una producción importante, sobre todo el tema del conflicto y la memoria en Colombia. Es entonces que la imperante necesidad de recordar el pasado del conflicto genera la institucionalización de la memoria y conecta su desaparición. Al proceso de captura y cristalización del pasado le llamaré zombificación de la memoria. Un ejemplo de ello es la creciente producción académica sobre los estudios de la memoria en las ciencias sociales en Colombia. Quiero hacer una breve pausa para mostrar la distribución de los estudios de memoria colectiva que ha habido en la última década. En el 2000 empieza el boom, del cual yo también hago parte, y ahorita va a estar en 2010 el estudio, pero ha subido, ha incrementado un montón, y más con las agencias que se han generado como el Centro Nacional de Memoria Histórica y los demás centros que han podido aparecer. Si quieres, Pablo, una revuelves porque les quiero mostrar qué ha pasado, cómo es que el Estado ha empezado a crear estos centros. Si ven acá, cuando nos acercan a ver muy bien, este es el Centro de Memoria Paz y Reconciliación que hay en Bogotá. Lo hicieron dentro del cementerio central de Bogotá. Está metido dentro del cementerio. Y es el centro donde se supone que la gente va a tocar temas de memoria, a mostrar la memoria del conflicto, pero que más lúgubre que un Centro de Memoria esté metido dentro del cementerio. Dicho sea de paso, la misma creación del Centro generó mucha polémica. Porque al abrir, le encontraron fosas y no sabían qué hacer con esos cadáveres o ya con los restos. Entonces, ahí de nuevo, el tema de la memoria. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a construir memoria sobre la muerte y la memoria de otros. Entonces, es impresionante el centro. Y como quienes hayan trabajado o se metan con el tema de la memoria saben que estos centros son todos muy similares. Son estructuras, bloques gigantescos de cemento que no convocan a nada. Es que uno lo ve así y es impresionante, pero no convoca ahí. ¿Quién quiere ir a hacer memoria en cementerio? Este es el dedo que hay en Medellín. Y es de nuevo la misma estructura. Y si vamos viendo las grandes construcciones de memoria, son todas muy parecidas, son horrendas. O sea, que no invitan a pensar la memoria, sino a pensar la memoria de manera triste. De una manera lujure para hacer el pasado. Pero más que detenerme en el boom de la memoria y la estadística, y en un tipo de zombificador académico que diríamos que es este boom de la memoria, que genera zombies, entre los cuales yo me considero un zombie de la memoria. Estoy repitiendo temas de memoria, hago memoria, vengo acá a mostrar memoria, y termino repitiendo lo que dice la academia de cómo se debe entender la memoria. Y cómo hacer memoria. Termino haciendo un tipo de zombi. Pero no me quiero detener en este tipo de zombificaciones, sino que quiero mostrarles cómo el Estado ha ganado el monopolio de la memoria, y desde esa forma lo que está haciendo es crear tipos de zombi de memoria. Creo que con lo dicho hasta el momento se puede entregar la problemática que hay entre lo que es hacer memoria y hacer olvido. Quiero resaltar tres elementos álgidos sobre la memoria del conflicto y la metáfora zona. Y con esto también pretendo explicar un poco más del porqué lo debería reformar. Expondré lo que creo que podrían ser tres maneras en las que la memoria del conflicto se zombifica. Me refiero a formas en las que la memoria afina su morada en ciertos terrenos. Estas zombificaciones funcionan como capas tectónicas que se encuentran en constante tensión, que se superponen las unas a las otras, que no tienen un orden determinado, pues están en constante roce y movimiento. Como es usual, en el mundo del zombi debe haber un zombificador. En el caso del conflicto colombiano, el rol del zombificador es ejercido por el Estado. Al manipular y utilizar elementos materiales y simbólicos para complementar o potenciar sus poderes coercitivos y lo pongo de manera concreta a través de dos leyes, dos leyes que se han creado. La primera ley es la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975-2005, que es con la ley que se desmovilizan los paramilitares en Colombia. Y la segunda ley es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 del 2011. El conflicto colombiano adquirió cualidades institucionales respecto de su crónica. No es un fenómeno que permita la emergencia de cualquier relato sobre él. Por el contrario, los modos posibles de denunciarlo han quedado restringidos a ciertos dominios de posibilidad, siendo las construcciones que restringen sobre lo que ha desendicho y callado, las fronteras entre lo permitido, lo posible y lo imaginario. Ciertas continuidades específicas son reiteradas alrededor de la pregunta ¿Usted te recuerda del conflicto? Y la recurrencia adquiere el formato que insiste sobre sí mismo dentro del relato de sus actores. ¿Es la insistencia y la ausencia del recuerdo acerca de cómo es que cada uno ha llegado allí? También resulta en extremo llamativa la reiteración de expresiones que refieren a que el conflicto ya estaba allí. Objeto inmutable y monolítico sobre el cual nada parece necesario explicar, porque hablar del conflicto en Colombia pareciera un ejercicio sólo posible dentro del marco de un gran relato. El conflicto siempre ha estado allí para usted, para mí, para quien pregunte y para quien responde. Por lo tanto, la primera zombificación de la que quiero hablar tiene que ver con la relación olvido-desmemoria, de la cual se dice que impera en Colombia y de la cual yo era partícipe. Las famosas frases que dicen Colombia es un país de olvidos o nadie recuerda nada, que al no tener memoria los errores del pasado se siguen cometiendo. Esto generaría un primer tipo de zombi, a lo que he llamado el zombi del común, aquel que repite incesantemente que Colombia no tiene memoria. Pareciera que este desmemoriado negara el pasado y aquí la relación con la metáfora zombi. Pues este carece de recuerdos. Son personas dormidas con los ojos abiertos, como diría Carcavila, que repiten sin cesar que Colombia no tiene memoria. Esta zombificación genera la existencia de la amnesia colectiva del conflicto. Estos son los tipos de titulares que aparecen en la prensa colombiana sobre la memoria. Estas son el tiempo, el espectador y el semana que son la prensa más importante que tiene Colombia. Esta zombificación genera la existencia de la amnesia colectiva del conflicto, porque no se habla del conflicto como de espera, se pretende hacer memoria del conflicto como los libros de historia, recordar el pasado violento como una tarea producto de la repetición, hacer vínculos lineales a través de los sitios, nombrar a todos los líderes guerrilleros y paramilitares en general, hacer de la memoria una historia del conflicto en muchas décadas. Pues yo diría lo contrario, yo afirmaría de manera rotunda que sí hay memoria del conflicto, y hay mucha, pero no es el tipo de memoria que se espera, por lo tanto es considerada desmemoria o olvido. Lo que está presente al momento de manifestar el olvido es un reclamo por un relato único y hegemónico que dé cuenta de toda la memoria del conflicto, que dé vencedores y vencidos, buenos y malos, que establezca de una forma verídica toda la memoria del conflicto. La desmemoria en la que se habla oculta la intención de establecer una sola narración coherente y causal que dé cuenta de un único pasado del conflicto. En otras palabras, es una forma de olvido recordando que no hay memoria, ocultando otras memorias posibles a las que el relato único y el último. Es decir, las memorias disidentes son condenadas al olvido ya que no pueden ser recordadas. Es así que el zombie del común contagia el imaginario de la memoria y asume la memoria como algo definitivo y literal, como un producto terminado. Y la memoria es todo lo contrario, que a pesar que los eventos del pasado no se puedan cambiar, pues ya sucedieron, la memoria funciona en otro nivel. La memoria se acomoda, es flexible y permite interpretar y reinterpretar el pasado. En otras palabras, la memoria otorga sentido al presente. La memoria es vida. El gran relato del conflicto propone dilemas entre quiénes deben recordar, quiénes pueden recordar y qué se deben recordar. Se observa una tensión entre los actores donde las víctimas adquieren una relevancia salida. Lo que me lleva a la segunda fundificación, que considero importante resaltar, y unida al elemento anterior, tiene que ver con la creación de un segundo tipo de zombie, las víctimas. Las víctimas y las formas en las que narran la memoria del conflicto, haciendo las únicas capaces de hablar de memoria. Es decir, son los estandartes de ese discurso hegemónico y único del conflicto. Los zombies víctimas carecen de voluntad propia, pues se encuentran, por pérdida o por posesión, disasociados de su agencia, y agenciados por el magnetismo del estado zombificador al hacerlos los únicos portadores del pasado del conflicto. Otros actores y otras memorias serán silenciadas, ya que no pueden ser consideradas memorias del conflicto, porque las únicas autorizadas en general recuerdo verídico del conflicto, son las víctimas. Con esto no quiero decir que las víctimas no tengan derecho a la memoria, tan solo que si se recuerda únicamente a las víctimas, otros actores quedan en olvido y el fenómeno del conflicto se simplifica a victimarios y víctimas. El análisis que hago lo presento desde un plano teórico, ya que lo he dicho anteriormente, resulta difícil de entender en el plano ético. Y quiero hacer una precisión acá, no estoy diciendo que las víctimas no deban hacer memorias, lo que estoy diciendo es que no puede ser el único relato que cuente el pasado del conflicto armado. Y eso es problemático en sí, es muy problemático. Las víctimas, el estado las ha encoderado y las ha hecho las únicas portadoras de la memoria. No puede haber ningún otro relato del conflicto, por lo cual ahí es número uno con la metáfora y termina siendo zombies. Ellos son los únicos que pueden narrar la verdad del conflicto armado. Tan solo quiero decir que si la memoria es memoria, debe ser de todos y de todas. No debe relegarse a ciertos actores, y es ahí donde aparece el problema de cómo hacer memoria del conflicto con el colombiano y dar voz a todas las personas. Hemos sido víctimas de las circunstancias de algo que estaba allí con anterioridad, sobre lo que sabe un poco, porque no se presume necesario ninguna comprensión ni conocimiento, ni siquiera una historicidad. Las únicas marcas válidas del conflicto parecen ser los relatos de las víctimas, únicos sujetos autorizados a hablar acerca de lo que ha pasado en presente, todo lo que sucedió continúa sucediendo, ya no en términos materiales, aunque sin términos simbólogos. Es decir, no se trata ya acerca del dominio material del conflicto, de las acciones militares, de las confrontaciones, de las matanzas, de los desplazamientos, de los guerrilleros, de los paramilitares, y de cuanto uno quiera referir con mucho material. Lo que hoy parece interesar son los intérpretes de todo esto llamado conflicto, las víctimas. Las víctimas también aparecen como zombies, pues son los dolientes, son el rostro de la tragedia, y es el relato del dolor lo que se espera que sean crónicas de una gran pérdida. Porque el conflicto armado colombiano estaría limitado en gran parte al discurso de la pérdida y por tanto, quienes deben hacer este discurso son las víctimas santificadas. Es la institución de la tragedia como marco rector de una gran tragedia que todos conocemos, y que ante ella las preguntas descolocan tanto como intimidad e incomodada. ¿Acaso no sabemos que todos hemos perdido por causa del conflicto? La institucionalización de la pérdida constaliza lamentos entre los cuales todos debiéramos rendir tributo, y en deseos de paz generalizados. Porque ya sabemos lo que ha sucedido sumamente grave, y que la gente que ha participado del conflicto no tiene pasado ni memoria. ¿Qué memoria podría tener si ya está claro que el conflicto nos aflige a los colombianos de modo que no demandan ni necesitan análisis? Una tragedia es, por definición, una obra dramática cuya acción presenta conflictos de apariencia fatal, que mueve a compasión y espanto, con el fin de purificar estas pasiones en el espectador y llevarle a considerar el enigma del destino humano, y en la cual la punta entre libertad y necesidad termina generalmente en un desenlace final. La sutil diferencia entre la tragedia del manual y lo que ocurre en Colombia es que ya no hay tensión alguna entre libertad y necesidad, y el final no es futuro sino un pasado iterado en las voces de las víctimas que parecen haber perdido el alma. El futuro fue nuestro arribón hace tiempo, tal vez haya estado allí. Las consecuencias de un arma mirada trágica sobre el conflicto que atraviesa nuestro país impide y obstaculiza perfilar otras miradas posibles sobre la multiplicidad de conflictos, la multiplicidad de relatos y la multiplicidad de memoria que anidan detrás de un gran relato trágico. Podría decir que a lo largo de lo dicho hasta aquí he transitado por el imaginario de una memoria estática, lo que me lleva a la tercera zombificación, con la cual he roto las dos zombificaciones anteriores, la memoria como morro. En las narraciones del pasado habría una referencia exquisita a la búsqueda de una memoria inerte, una memoria permanente del conflicto. Se abocaría por una memoria de la cual se puede dar cuenta de su finalización, una memoria cerrada al pasado y al futuro, una memoria fácil de repetir que se pueda enseñar en las escuelas, una memoria inmóvil que no da cuenta de un proceso sino que se presente como un producto muerto. El pasado y la memoria del conflicto romano colombiano, pensados como un amor de grandes novedades en las que se identifican cuerpos, se extraen órganos para las autopsias o se eliminan para un cierre. Cada muerto en vida es una nueva cara que emerge y narra las atrocidades que le han ocurrido. El pasado, se sabe, ha sido esto, que nos ha llenado de tragedia y con ello las víctimas, destruirnos, verdades sobias, memorias históricas, etc. Queda poco espacio para interpretar el pasado y mucho menos para hablar de memorias. Se busca un relato hegemónico en el cual se puede vaciar toda la memoria del conflicto de manera lineal y comprensiva, con el cual se pueda tener una historia oficial que pueda ser narrada por todos y la cual no se pueda dudar. Este relato estaría encarnado por la memoria morrida. Dentro de la obra actoral hay un público expectante, puede escuchar las nuevas y viejas voces que nos recuerden el carácter abrumador, el conflicto tan abrumador como para que no queden espacio o preguntas. ¿O acaso no se ha visto una obra teatral donde el público alce la mano y le pregunte al actor por lo que hace? Lo que se espera de la memoria son relatos épicos y detalles que alimenten el morbo que todo colombiano conoce, pero que es necesario para alimentar de él como si interpretáramos. Todo quien haya participado en conflicto, perpetradores incluidos, se van transformando poco a poco como piezas de una morgue viviente, un verdadero parque temático del horror colombiano, instalizadas y verificadas con objetos inanimados de lo que digan es un acto reflejo dedicado a una audiencia clara, lo que entienden que no ha tenido que ver con el conflicto. Como en toda morgue, debe haber un protocolo claro en el que se indique los procedimientos de disección, extracción, entierro, etc., que permite interpretar rápidamente aquello que se observa. La disposición de los elementos tiene que ser tal y que permita una hilación y construcción de los relatos sobre lo que ha sucedido en algún momento pasado. Todo cuanto se pueda decir del conflicto colombiano será dicho por las víctimas justificadas. Eje central del relato de su memoria, la del conflicto y la de quienes han participado de ello. Ambas deben fundirse en una misma cosa para poder ser comprendidas por el público. Una morgue demanda silencio y respeto por lo que se observa, mucho más si de horrores se trata. Impúdican las voces que distraigan a los demás y a las víctimas de su propio acercio. Para que el carácter trágico tenga efecto hay que tener espectacularidad, algo que jamás habrá de ser ubicado o localizado entre las historias mínimas de los participantes. Simplemente porque no hay niñedades que contar y porque éstas no pueden formar parte del gran relato. No hay espacio para la tensión entre opresión y libertad, pues esto ya ocurrió hace tiempo. Ahora solo cuesta contemplar la espectacularidad del amor y escuchar sus cosas. A todo esto, la morgue consolidaría un relato oficial único e inequívoco del conflicto, con el cual la memoria se cristaliza como un clave más del amor. Utilizando las palabras de Humberto Eco, la institucionalización del Recording quedaría configurada como una escenografía de la memoria del conflicto, abierta a la luz de todos, pero siempre descifrada por unos pocos que conocen las claves de la sentencia. Por eso, la visitación de nuevos actores y audiencias posibles nos permiten desplazarnos del libreto instaurado alrededor de la morgue como dominio de diálogo y salir hacia lugares donde el flujo de discursos tiene disposiciones diagonales entre las vivencias de todo. Esta sería mi versión de una escenografía de la memoria del conflicto armado. Esos lugares comunes que todo el mundo ve, pero solo ciertas personas pueden descifrar esa memoria. Si ven la lengua ahí, es un poco cómica, ¿no? Y vemos esas verdades obvias sobre Colombia, ¿no? Pablo Escobar, la guerrilla, las esmeraldas, el mejor café del mundo, el Shakira, el fanto Juan, el fanto Valderrama. Y eso sería una gran memoria de Colombia. Pero solo aquellos que sean capaces de conocer cuáles son los puntos de descifrar el mensaje podrán acceder a la memoria. Y creo que esa es parte del monopolio que está destinando el estado en este momento. Como no todo puede ser lamento, quisiera plantear algunos atribos teóricos de cómo salir de esa zombificación de la memoria o esa memoria zombi que les he venido contando. Y son tres líneas de fuga. La primera tiene que ver con la memoria como discurso. La segunda, la memoria como acontecimiento. Y la tercera, la memoria como genealogía. Comentaba anteriormente que una de las formas de zombificación de la memoria tenía que ver con el relato de la ausencia de memoria. Que no se habla del conflicto y que más o menos no se quería o no se podía recordar el pasado. Al utilizar la noción de memoria como discurso, se hace posible entender la memoria como un proceso. Con esto, desligar todas las ideas sobre una posible relación causal entre el pasado y el futuro. También comprender que el recordar y el olvidar son eventos sociales y que funcionan. Que el recordar y el olvidar tienen un fin. Un componente pragmático. Que no se recuerda en el aire, sino que se recuerda para algo y con una intención. Que la memoria es posible a través de la interacción social y que se construye con cada interacción. Por ende, no puede ser definida a priori sino en el momento del intercambio social. Desde esta perspectiva, se puede dejar la idea de amnesia colectiva y comprender que en Colombia sea de memoria del conflicto. Pero no del tipo de memoria que se presente en el instituto realizado. La noción de acontecimiento y de genealogía permiten articular una visión más macro y política de la memoria. Que se desligue el concepto tradicional de historia. Al vincular el acontecimiento, se puede entender la memoria como todo aquello que no es considerado memoria. Es decir, el acontecimiento permite descubrir y andar por sitios que no parecían recuerdos del conflicto o que estaban olvidados y deslados. Pero que eran memorias. Con el concepto de acontecimiento, se puede acceder a lo que la historia no reconoce oficialmente o que invalida. Y hacer el puente con la genealogía y ahí hablar de contramemorias, memorias periféricas, memorias marginales o memorias subalternas. Con la noción de genealogía y contramemoria, es posible tomarse la libertad de quitarle los billetes establecidos al conflicto. Eliminar las barreras que se imponen con los sitios oficiales y olvidarse de los orígenes del conflicto. Al utilizar esta línea teórica, se pueden analizar nuevos eventos del conflicto que no le han tenido en cuenta como parte de esto. Centrarse en los saberes sometidos y regímenes de verdad que no son considerados memorias y ponerlos a circular. Es decir, trabajar con las memorias de los desmemoriados. Finalmente y por último, quiero hablar sobre la institucionalización del recuerdo. Y tiene que ver con acontecimentalizar la memoria del conflicto. Es decir, olvidar recordarlo. Dejar de un lado todo eso que creemos que es la memoria del conflicto y buscar nuevas formas de memoria. La invitación es explorar nuevas memorias en las que se puedan encontrar alternativas a los recuerdos instituidos. Puesto que posiblemente en esas memorias instituyentes se puedan encontrar alternativas de comprensión y transformación del conflicto. Como decía al inicio de la intervención, los hechos ya sucedieron, lo instituido ya está y lo que queda es lo que se encuentra por instituido. No todo es olvido ni todo es memoria. Es posible olvidar recordando y de cierta forma también es posible recordarlo olvidando. Muchas gracias por su atención. Creo que lo has hecho desde otro derrotero. Específicamente aquel que refirió en algún momento, tal vez, yo lo recuerdo muy bien a Beck, que murió hace poco, en 2014, me parece, en enero de 2015. Ulrich Beck, el gran sociólogo alemán, crítico, por supuesto, de una tradición muy crítica de la sociología alemana. Y él propuso en algún momento, en este discurrir crítico de la teoría sociológica, la posibilidad de que encaráramos algunas categorías desde su carácter de categorías muertas. Pero muertas vivas, en esta liminaridad, en esta frontera. Y usó el concepto de categoría zombi. Yo a Angélica la convoco porque estuve hace unos días en sociología política, en el Instituto Mora, y justamente en el diálogo alrededor de un libro sobre México, digamos, sobre la producción del sentido común, una categoría muy granchiana, entre otros, pero muy psicológica también. Decíamos de la importancia de también volver a introducir categorías importantes como el de la ideología, la categoría de la ideología. En algún momento dijo alguien que era un poco vintage, ¿no? Y ahora recuerdo este vintage procedente de los ámbitos de la producción crítica de la estética y de las artes, frente a las categorías zombis de la sociología o de cierta teoría sociológica. En el medio estaba justamente alguna de las aproximaciones que por lo menos creo que nos interesan. Acá hay una colega que ha trabajado en los zombis, justamente, poco, pero bueno, desde este enfoque más antropológico, ¿no? Creo que hay mucho, mucho que trabajar, y junto con Pablo Hoyos decíamos que la investigación en torno a los zombis en América Latina no solo tiene muchas ramificaciones y genealogías también, sino que está realmente en ciernes. Hay una inquietud de parte de algunos de nosotros para empezar a sentar y a roturar problemas en torno a los zombis relacionados con la violencia, por ejemplo, ¿no? Y en este caso con la memoria. Así que te agradezco esta ponencia que fue muy productiva en este terreno también, ¿no? O sea, cómo incluir un enfoque desde algo que vienes trabajando en torno a, yo no quiero adelantar ninguna calificación, pero siento que te posicionaste justamente en el escenario de los discursos de la memoria, en los procesos de institucionalización, como bien lo llamas, y con un punto de partida eminentemente ético, ¿no? Que, por ejemplo, afloró frente al uso de la memoria en Alemania, que tiene que ver con la memoria como negocio, ¿no? Como issue, dicen en inglés, ¿no? O sea, como un tema que también se procesa a través de las industrias culturales, pero también a través de las políticas de la edificación y la musealización de la memoria, como bien lo estás mencionando y emblematiza cabalmente la edificación de este centro, instituto de memoria por la paz y la reconciliación. La reconciliación. Sí, entonces, bueno, realmente es impresionante. No conocía que estaba edificado justamente en un cementerio, ¿no? Sí, es el cementerio central de Bogotá, ¿no? Es impresionante. Y es un cementerio del casco viejo, pues. Sí, es el cementerio de toda la vida. Ah, sí. Todo lo que salió. Como le enterraban a los pobres. Sí, exacto. Tengo un inquietud grande, es el cántico del tema del post-conflicto. Sí, porque si tú mismo lo mencionabas, si hay una idea de verdad, justicia, reparación, obligación de la repetición, de los crímenes, en Colombia se sabe la verdad y se abre la justicia en este momento, hay una inmunidad como el 98%, mucho menos el resto, ¿no? Y entonces cuando, yo también lo leo en semana, cuando hablan del post-conflicto como, ya, terminamos el conflicto. ¿Cómo terminamos el conflicto? Se abrió una ley de justicia y paz con un parte a otras, pero con una gran inmunidad de los paramilitares que efectivamente también abrió la puerta para las FARC, también abrió la puerta para el Nile, pues, ojo, ¿no? Los actores tendrían que ver para todos, y tú ya lo compartas, o sea, académicamente, digamos, si no hay una discusión alrededor de eso, en un primer lugar. Y la otra parte que te llama la atención es cuando, me parece que dices como que las víctimas se han tenido como una voz en Colombia y no estoy tan convencida, porque también creo que hay muchos silenciamientos generales, o sea, muchísima gente que ha sufrido cantidad de cosas y que no está dispuesta a hablar y que ha tomado muchísimos años para que hable. Sí creo que hay una pura privatización de las víctimas también alrededor de instituciones, alrededor de, bueno, no sé, algunas organizaciones, lo que sea, pero no necesariamente como que la gente ya ha hablado y que no tenga miedo de la repercusión de qué es hablar. Sobre todo con las instituciones, bien sea los falsos positivos, por ejemplo, es un punto grande que ha tomado muchísimas víctimas mucho después de lo que sucedió. Y, bueno, ni qué decirle de nosotros también que hagan operando por ahí, sino, se llama de otra manera, pero igual siguen operando. ¿Qué otro tipo de mecanismo no gubernamentales han estado rescatando estas cuestiones de memoria, por ejemplo, manifestaciones artísticas, performas, literatura, realizadas también desde estos sectores que sufrieron directamente la violencia y que no tienen una voz dentro de los, este, dentro del relato oficial? Me interesa, capaz que ya lo has dicho, pero, como tipo así, un poco el rastreo de la categoría zombie, a dónde, de dónde la, de dónde la viene jalando, ¿no? Si bien, desde allí está el concepto de los zombies, más o menos, lo caché como, como esa producción de, sí, de veces o de normalizaciones que justamente en el discurso y en la práctica impiden, como el movimiento de la historia, ¿no? Una cuestión así, o de la estresidad, de lo social. Y justamente, en el guía está una de los zombies como acatar ese modelo como sin un cuestionamiento, ¿no? O por lo menos un cuestionamiento público o evidente, que justamente te hace ser y actuar a partir de eso que se está institucionalizando como lo correcto, ¿no? Pero justamente, si entendí bien el concepto de los zombies, que justamente ese, como, encasillarte allí implicaría un proceso, o una diagnóstica extraña entre un proceso de muerte y un proceso de vida, porque no acabas de morir, pero tampoco acabas de vivir porque estás confiado allí, en esa identidad, ¿no? Mi duda, o una cuestión así es, ¿qué significa socialmente, políticamente, no sé si éticamente porque es simbólico, pero social y políticamente, ¿qué significa cuando los sujetos les cubren o concientizan? Porque también el rollo de la conciencia es muy, muy complicado. Pero, ¿qué significa cuando de repente se entienden a sí mismos como operando bajo ese proceso de somnificación? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando te das cuenta que estás operando, como tú al principio decías de la onda de la academia, más o menos entendí? ¿Qué pasa cuando de repente los sujetos se perciben a sí mismos operando bajo ese proceso de somnificación, pero siguen operando bajo ese proceso de somnificación? O sea, ¿qué significa socialmente, políticamente, no? Y más allá como de esta denuncia ética de que han traicionado como ciertos principios o cuestiones así? O sea, ¿qué significa para un proceso social? Y que me hace pensar como otra, como esta dialéctica entre lo muerto y lo vivo, por decirlo así, o entre la dominación y la resistencia, ¿cómo que se puede pensar que esa concientización que uno está acatando, sufriendo y admitiendo un proceso de somnificación, complejizaría esta concepción de esta dialéctica? Es una pregunta amplia, general, que obviamente habrá que ver cómo se responde en el caso concreto colombiano, pero te quería preguntar si consideras que el Estado es un somnificador nato en el proceso de memoria, si es naturalmente somnificador o si el Estado puede entrar en otras dinámicas en el proceso de memoria, si se puede correr del lugar de somnificador o tarde o temprano el Estado es un somnificador. Digo, es una pregunta general porque creo que habrá que ver cómo se responde en el caso, porque en el caso argentino me parece bastante distinto al caso colombiano, pero no se puede. Depende de qué estés trabajando como somnificación. Yo no querría preguntar, pero a mí el tema que me preocupa de la somnificación son justamente los procesos de subjetivación y desubjetivación. creo que en esa, usando un término, un movimiento dialéctico podemos decir, o sea, porque sí hay producción de ciertos sentidos sociales desde uno de los, usando esta metáfora que ahora García Canclini ha puesto a recircular, ya lo había hecho Rosana Reguillo, que son las maquinarias, ya no las industrias culturales, sino las máquinas de poder o de generación de subjetividades. Una de ellas es el Estado, y el Estado que efectivamente no cobra forma más que en las articulaciones entre la ley y la violencia, en ciertos contextos especiales o específicos como en el de México hoy. Entonces dices, bueno, este Estado, en esa articulación entre ley, derecho y violencia, si observamos en los espacios de memoria mexicana, ¿qué está operando? ¿qué zombificación? ¿no? O cómo los zombies están naciendo como una figura, ¿no? Que habla de esto, de estructura, de subjetivación, de, insisto, de vivos muertos, pero no como metáfora, ¿no? O sea, como producción de cuerpos vivientes que cargan lo muerto. Y otro elemento muy interesante que tal vez en otra sesión podríamos trabajar, que es la desmitificación que los zombies traen a cuenta y la desmitificación de la idea de que la cultura es producir vivos, vivientes, vivos, sentidos, significaciones, o sea, positividades. Perdón, pero es que la cultura es muerto, es lo muerto, la imagen muerta, el producto, la mercancía, lo decía Marx, ¿no? Todo. O sea, y ahí, en esta producción cultural de lo muerto, está enclavado el tema que tú nos has traído, ¿no? La tensión de la memoria entre lo vivo y lo muerto. La experiencia de Juan tiene muchos puntos en común con lo que yo voy a decir. A lo que él le llama zombie, digo, la metáfora zombie, pensaba, mientras la desarrollaba, pensaba en el concepto de historia natural, en Benjamin, petrificación, ¿no? Es decir, hay algo que se congela, hay algo que en su repetición no produce novedad, ¿no? Entonces está ahí como congelado en la historia, ¿no? Y me parece interesante que ligues el proceso de memoria con un posible discurrir hacia la zombificación porque creo que la memoria permanentemente se enfrenta a eso, se enfrenta a la paralización, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera estructurar mi presentación en dos partes. La primera parte es una parte más metodológica, teórico-metodológica, donde busco ir un poco más allá del texto que les pasé, porque me interesa que pensemos la relación entre memoria, trauma, violencia e imagen. Ese sería, digamos, el primer punto de la presentación, qué relación hay entre la memoria, entre lo traumático, lo traumático que es posibilitado por actos de violencia sistemáticos, es decir, actos de violencia que no ocurren en un momento y una vez, sino que son actos de violencia masivos, sistemáticos que se repiten, etcétera, etcétera. Y el tema de la imagen, es decir, cómo la memoria trabaja con lo visual inherentemente. Entonces, esa sería la primera parte de la presentación, memoria, trauma, violencia, imagen. La segunda parte tiene que ver con empezar a ativar algunas reflexiones sobre lo que puede significar o los desafíos de los que se enfrenta una política de la memoria en México después de Ayotzinapa. Digo esto y inmediatamente hago la aclaración que no considero a Ayotzinapa o al movimiento de Ayotzinapa como un movimiento de memoria. Simplemente estoy planteando la idea de qué desafíos le, qué dilemas le crea al posible ejercicio de una política de la memoria más articulada en México después de Ayotzinapa. Bueno, con otras palabras, qué significaría hacer memoria después de Ayotzinapa. Bueno, con respecto a la primera parte de la presentación, espero ir rápido para, porque muchas de las cosas que voy a decir ya las ha adelantado Juan. La tesis principal que quiero sostener es la siguiente. Las imágenes no son solo construcciones históricas, sino que además un acontecimiento, un hecho de la historia, aparece realmente en la historia, irrumpe realmente en la historia cuando aparece en forma animal. Esa sería la idea fuerza que quiero que trabajemos. Es decir, las imágenes históricas no son solo construcciones históricas, no son solo un producto de las construcciones sociales históricas, sino que además de eso, un acontecimiento adquiere visibilidad, presencia, fuerza en la historia cuando lo hace en forma de la imagen. Cuando podemos rescatar una imagen. En otras palabras, vamos a decirlo así, la entrada a la historia se hace a través de lo visual. Y esa es una tesis benjamina. Eso quiero que lo vayamos pensando. Es decir, Benjamin entiende que lo que aparece como nuevo en la historia, aquello que puede romper el continuo, lo que se llama el continuo, la catástrofe, es una imagen. Es una imagen que además no es cualquier imagen, es una imagen que ilumina. Es una imagen de la cual irradia luz. Y el tema de la luz, el tema de la irradiación de la luz, el tema de la iluminación, es algo que también me gustaría que echarle luz. No es cualquier imagen, es la imagen que produce una iluminación. Imaginen una imagen que, de repente, cuando aparece, ilumina toda la totalidad de la historia. Esto es lo que Benjamin expone en las tesis de filosofía de la historia, pero también es un tema que obsesionó mucho a Benjamin. En el ensayo sobre el surrealismo, Benjamin habla de la iluminación profana. Iluminación profana, es decir, una iluminación que no es religiosa estrictamente, es decir, no es la iluminación de... no tiene que ver con la iluminación del conocimiento, en una teoría del conocimiento como la austiniana, por ejemplo. El conocimiento es iluminación, es decir, la conciencia es iluminada. Es una iluminación, es decir, es un acto cuasi-religioso, porque lo religioso se basa en la iluminación. Las apariciones de santos, las apariciones espectrales, siempre son apariciones de luz, apariciones de algo que viene a revelar otra cosa a partir de una imagen flasheante. Entonces, el tema de la imagen, el tema de la luz, es un tema estrictamente Benjaminiano. En las tesis de filosofía de la historia está la idea de que la memoria ilumina el pasado. En el ensayo sobre surrealismo, Benjamin dice que el surrealismo se basa en la idea de una iluminación profana, es decir, una iluminación de este mundo. Y el tema de la luz y el tema de iluminación es un tema presente en sus reflexiones sobre la fotografía. La fotografía fija una imagen a través de la luz. Ahora vivimos en la era de la digitalización, pero sabemos que lo que hace la cámara fotográfica es fijar un acontecimiento a partir de una luz. La luz es lo que permite que algo se fije. Y que algo se fije no como un zombi, no como una piedra estancada, sino que de repente eso que irrumpe puede quebrar la continuidad de lo dado, la continuidad de la historia. Cuando digo que la entrada de historia es una entrada a través de lo visual, pienso inmediatamente en las abuelas y en las madres de Plaza de Mayo, que crearon todo un repertorio visual, no solo político, sino visual, en su inrupción y en su entrada en el espacio público. Las rondas de los jueves, las imágenes de las madres con los pañuelos. El pañuelo no solo como símbolo, hay índice, ícono, símbolo, sino como imagen. Es decir, como algo que acompaña la construcción de un proceso de subjetivación. Esto que decía Maya hace un proceso de subjetivación. No hay subjetivación sin construcción de imagen. Esto es lo que quisiera que pensemos y charlemos esta tarde. Es decir, el sujeto de la historia aparece en el espacio público. Ese espacio público puede ser espacio físico como la plaza. En Argentina la plaza de Mayo, sitio emblemático, histórico de las luchas de los movimientos sociales, sitio debatido entre el Estado y la sociedad civil. Porque la plaza de Mayo era la plaza de los grasitas de Eva Perón, pero también la plaza fue el lugar de los movimientos de derechos humanos de los años 80. Entonces, la plaza como un lugar entre el Estado y la sociedad civil, entre lo público y lo privado. Esas imágenes han quedado grabadas en la memoria y en la conciencia colectiva argentina. Si uno, digamos, hay que hacer la prueba. Si uno pone madre de plaza de Mayo, va a haber un montón de fotos. Es decir, las madres no solo fueron sujetos políticos que irrumpieron en la plaza pública. Fueron grandes sujetos de construcción de visualidad. El archivo de las madres no es un archivo solo sobre los documentos de los desaparecidos. Es también un archivo sobre las imágenes de ellas en el espacio público. Entonces, cuando uno piensa en las madres de plaza de Mayo, piensa también en imágenes. Piensa en fotografías incluso. En fotografías que se hicieron emblemáticas. Entonces, esa sería la tesis inicial. Uno entra en la historia, no únicamente cuando, podríamos decir, en términos tradicionales, copa el poder del Estado, cuando adquiere lugares y posiciones institucionales, sino que, penjaminalmente, uno irrumpe en la historia cuando lo hace a través de la visualidad. Entonces, una vez expulsa la tesis, ahora voy a ir mostrando, digamos, los encadenamientos que me hacen llegar a esa idea. La primera cuestión es qué es memoria. Aquí Juan ya ha hablado algunos elementos, pero desde un marco que podríamos llamar benjaminiano, pero cuando digo benjaminiano no me refiero solo al corpus académico de Benjamín, sino al Benjamín leído por la Academia Argentina a partir de los años 60. El Benjamín que empieza a circular no únicamente como un producto académico, sino como un producto de la reflexión cultural. es decir, el Benjamín que casi podemos decir, al menos en Argentina es casi objeto de charla de café. Es decir, un Benjamín que ha sido apropiado por distintas instancias culturales y no únicamente por la Academia. Desde un punto de vista benjaminiano podemos decir que la memoria es un proceso narrativo. Es decir, la memoria trabaja con narraciones. La memoria se distingue de la información. Hay un ensayo de Benjamín que se llama El narrador. En El narrador, que es un ensayo de los Reyes 30, Benjamín opone la narración a la información y liga la narración a la memoria. ¿Por qué la narración y la memoria van juntos y se oponen a la información? La información es el modo de comunicación burgués. Son términos de los años 30. La información de alguna manera responde a una concepción de la lengua específica, que es la concepción instrumental de la lengua. Es decir, la lengua usada como instrumento de comunicación en términos sólidos y receptores. Es decir, la información lo que hace es dar cuenta de un estado de situación a partir de entender al lenguaje como instrumento. El lenguaje es un instrumento. Así como esta mesa es un instrumento para que yo pueda apoyar mis apuntes, la lengua es un instrumento más. Es algo que está a la mano. En tanto está a la mano, me sirve para. Sirve para, es decir, es un medio para obtener un fin. El fin es la comunicación. La información, Benjamin observa en el ensayo sobre el narrador, pero también en el texto sobre Karl Krauss, cómo la prensa capitalista burguesa lleva a la máxima expresión de instrumentalización la comunicación informativa. La información tiene que ser objetiva, tiene que ser clara, tiene que plantearse como algo que está en el medio entre un emisor y un receptor claramente identificado. La narración, dice Benjamin, es otro recurso lingüístico. Es un recurso lingüístico mucho más antiguo. Las narraciones de... La narración está asociada al arte de contar. Y el arte de contar tiene que ver con el hecho de que yo cuando cuento algo, puedo reelaborarlo en el momento mismo en que lo cuento. Es decir, cuando nuestras abuelas, si es que no estaban copadas con la información, nos contaban cuentos, nos contaban el mismo cuento de modo distinto cada vez que se contaba. Es decir, empezaban por el final o variaban algunos elementos narrativos, pero la narración no sigue una secuencia lineal, no sigue lo que Juan llamó una relación de causa-efecto, sino que la narración es mucho más móvil, es mucho más flexible. Me puedo mover con mayor flexibilidad. Benjamin, la tesis de Benjamin es que en las sociedades modernas se está perdiendo la narración. La narración está siendo, digamos, fagocitada por la lengua de la información, que es una lengua que también favocita a la academia. Es decir, la academia también tiene un modo de comunicación y de construcción a través de la lengua que cada vez más está exigida en términos de información. El dato como, digamos, criterio último de legitimación, el ensayo como algo que sería un tipo de uso de la lengua mucho más narrativo, el ensayo como algo que no es muy bien visto por los circuitos de legitimación académica, etc. Las revistas y todas estas cosas. Entonces, es un encadenamiento, pero un encadenamiento que no es lineal, sino que es un encadenamiento que tiene más la forma de un montaje, ¿no? La narración, la narración anamnésica, la narración de la memoria, tiene más la idea de un montaje, donde voy ensamando piezas en la narración y no requiere la exactitud objetivista de la información. Eso no quiere decir que sea imprecisa. Es decir, que la... porque aquí habría que distinguir entre imprecisión y ambigüedad. La narración memorística puede ser ambigua en términos de que admite otras lecturas, otros ensamblajes posibles, pero eso no quiere decir que sea imprecisa en términos de que no precise lo que quiere decir, ¿no? En términos de que no haya una precisión en el decir, ¿no? Entonces, es un proceso narrativo, es un encadenamiento, es un encadenamiento que se parece a un montaje, y es citacional. Citacional es una palabra rara. Citacional viene de cita, es decir, la memoria cita. La memoria cita es decir, la memoria evoca. Pero cuando evoca, dice Benjamin, lo hace como si estuviéramos citando. Citar quiere decir agarrar algo que está en un contexto, sacarlo de su contexto y injertarlo en otro contexto. El asunto es que bajo la lengua de la información, la cita pasa a ser un recurso de confirmación de autoridad. Es decir, yo tengo que citar a Benjamin, porque si yo no cito a Benjamin no me legitima en términos de la información que yo le estoy dando. Benjamin pensaba la cita no como un recurso de confirmación de autoridad, sino como un recurso dislocatorio. ¿Qué pasa cuando Benjamin cita, por ejemplo, a Proust? Proust, cuando Benjamin cita en el libro de los pasajes, en busca del tiempo perdido, saca a Proust, podremos decir, del contexto de la literatura y lo injerta en el contexto de la reflexión de la filosofía social. Entonces, Proust pasa a decir otras cosas gracias al procedimiento de la cita, gracias a que es sacado de su lugar y, por ejemplo, la idea de conciencia despierta, la idea de despertar, que la idea de memoria en Benjamin tiene mucho que ver con el procedimiento proustiano, de Proust, del recuerdo, que es un recuerdo vago. Las primeras páginas de En busca del tiempo perdido, donde un elemento de la habitación donde está el personaje le hace recordar y va encadenando. Y es un proceso entre el sueño y la vigilia, porque el recuerdo se da en un estado de dormevela, donde todavía no estamos plenamente en conciencia, pero igual estamos encadenando una narración. Entonces, la cita lo que hace es producir un shock. Shock es otro término benjaminiano, es decir, algo se desacomoda cuando yo saco del contexto una cosa y la pongo en otro contexto. La memoria tiene esa misma estructura. Tiene la estructura de sacar del contexto algo del pasado e insertarlo en el presente para darle una nueva dimensión, ¿no? Es decir, y esa nueva dimensión produce un shock, ¿no? Benjamin decía que las citas son como asaltantes que esperan en el camino, ¿no? Es decir, escondidos esperan a los que van a asaltar, ¿no? Y de repente salen y asustan al que viene caminando plácidamente. Eso mismo hacen las citas cuando uno las saca de su contexto. Entonces, estamos viendo que la memoria es narración, la memoria es encadenamiento ambiguo en términos de que no hay una linealidad objetiva. Implica sacar algo de su contexto para ponerlo en otro contexto, en un nuevo contexto, en el contexto del presente. Implica que algo se desajusta y se desacomoda. Por lo tanto, la memoria es inherentemente, al menos para Benjamin, incómoda. Incómoda en el sentido de que hay algo del pasado que viene a ser evocado y en su evocación viene a romper con la continuidad de lo dado. Y además de eso, última característica, esa evocación produce un destello de luz. La idea del destello de luz, la idea del rayo, la idea del relámpago, es otra idea que Benjamin desarrolla en las tesis de filosofía de la historia. Es decir, no únicamente se saca de su contexto. Eso que se saca de su contexto irradia otra luz, hace ver las cosas de otro modo, podemos decir. Es decir, el pasado oculto se hace visible a partir de ese destello de luz. La memoria es, dice Reyes Mate, que es un lector de Benjamin, el modo de abordar el pasado revelando su zona oscura desde la conciencia del peligro. Esto ya nos da un nuevo elemento. La memoria no implica un acto cómodo. Se hace desde la conciencia del peligro. Es decir, se hace desde la idea de que soy consciente de que hay un peligro inherente cuando uno abre los baúles archivados de la historia. Hay un peligro ahí. Se ven las cosas de otro modo. Nicolás Casullo, que fue un gran, gran lector de Benjamin. Casullo estuvo exiliado en México. Yo recomiendo mucho el lector de Benjamin. Hay un libro de Casullo que se llama Las Cuestiones, que editó Fondo de Cultura. Para mí es, junto con Lorenzo González, los grandes intelectuales de los años 80 y 90. Casullo dice en un libro que se llama Memorias y Políticas que hay una época de la memoria. Es decir, uno podría decir, bueno, pero entonces, esto es que se preguntaba Juan también, ¿no? Es decir, en qué momento en Colombia surge la preocupación por la memoria. Hanaden decía que la polis era el recuerdo organizado, ¿no? La forma de que se podía organizar el recuerdo de la ciudad. Eso uno podría decir, bueno, la memoria, la época de la memoria coincide con la época de la humanidad occidental, ¿no? Ya los griegos concebían que la polis era el lugar donde la memoria podía organizarse. Casullo hace ahí un comentario muy lúcido y dice que la época de la memoria, en el sentido de este ejercicio de revisión del pasado para desterrar la idea de que los muertos, muertos están, ¿no? De que ya no hay nada que hacer con el pasado, el pasado está clausurado, el pasado está fijo ahí. Esa época de la memoria es una época que surge después de Auschwitz. ¿No? Es decir, más o menos uno puede ubicar a los procesos que surgen después de Auschwitz como procesos que en distintas partes del planeta, en Europa entre los años 40 y 50, en América Latina en los años 80 y 90, surge la idea de que el muerto no es un resultado inevitable de la violencia, ¿no? Esta es una idea que me parece muy interesante. Uno podría pensar que hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se veía la historia como procesos de negatividad, muertos, guerras, conquistas. El muerto es el preso que hay que pagar, los muertos son el precio que hay que pagar para conseguir la liberación, por ejemplo, ¿no? Los muertos es también el precio que hay que pagar para liberar a un país de la opresión. La idea es que Auschwitz rompe totalmente ese esquema, es decir, ahí hay una muerte sin causa, dice Adam Benz, ¿no? Hay una muerte que no se sabe muy bien cómo justificar, ¿no? Digamos, el exterminio de 6 millones de judíos, ¿a qué respondía? Uno puede decir, claro, a la glorificación y exaltación de la raza alemana. Pero cuando uno se pone un poco más detallista que eso, se da cuenta que el exterminio no obedecía a una lógica económica clara, no obedecía a una lógica política también clara y el exterminio era el desborde y el desborde y el desborde. Es decir, la lógica de Auschwitz es lo que Arendt llama la producción de cadáveres, ¿no? Es decir, la idea de que cada vez hay que matar más gente para lograr el objetivo, ¿no? Es decir, la alemana de los mil años requería el exterminio de los judíos, pero al mismo tiempo exigía el exterminio de los homosexuales, el exterminio de los gitanos, el exterminio de los italianos en algún momento, seguramente. Entonces, la idea es que no hay una racionalidad clara en términos de los medios que se usan para conseguir el fin, ¿no? Entonces, lo que eso instala es un trauma, ¿no? Benjamin ya lo observa esto en un ensayo sobre, que se llama experiencia y pobreza. Ya la Primera Guerra Mundial genera una dislocación en las formas de la conducción de la violencia. Los soldados de la Primera Guerra Mundial volvían a sus casas y volvían mudos. Es decir, volvían sin poder narrar ninguna gesta heroica. Volvían mudos, ateridos, petrificados, zombificados. Es decir, no había nada que rescatar del mundo. Auschwitz lleva eso a su máxima expresión. ¿Cómo contamos lo que sucedió? O, de otra manera, que es una frase de Hannah Arendt en una entrevista, eso no tendría que haber sucedido. ¿No? Eso que no tendría que haber sucedido, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue que pasó lo que no tendría que haber sucedido? Entonces, la violencia sistemática, la violencia barbánica, la violencia del exterminio, la violencia de la aniquilación, que no es la violencia de la razonabilidad del estado de la guerra, sino que es otro tipo de violencia, es la violencia desbordada, la violencia que rompe incluso con el derecho de guerra internacional, lo que hace es producir un trauma. ¿Qué es el trauma? El trauma es la fijación en un momento dado de una representación X que afecta a un sujeto individual y colectivo y que retorna incontrablemente una y otra vez. Esa es una definición casi de manual de un trauma. Algo que afecta a un sujeto individual o colectivo y que retorna incontrablemente, incontrablemente, una y otra vez. ¿No? En tanto el trauma es lo que vuelve una y otra vez, la memoria se activa a partir del trauma, pero tiene que ir más allá del trauma. Aquí hay una suerte como de dilema. El trauma es lo que activa a la memoria, pero la memoria tiene que ir más allá del trauma para poder construir esto que Juan nos habló al final. Es decir, si la memoria implica una nueva construcción de los sentidos, de la revisión del pasado, más allá de la somnificación o más allá de la petrificación, hay que, digamos, surge del trauma, pero va más allá del trauma. ¿No? No porque lo supere. Va más allá del trauma no porque lo supere, en el sentido de una superación dialéctica hegeliana típica. ¿No? No porque eso se supere. ¿No? Sino porque la memoria traumática es una contradicción en los términos. ¿No? Esto lo dice muy bien Raimundo Mier. Es decir, memoria traumática no cansa. Que la memoria surja del trauma es verdadero, pero la memoria tiene que ir más allá del trauma para elaborar ese trauma y a partir del trauma poder decir otra cosa, ver las cosas de otro modo. Entonces, quien está enclavado en el trauma, quien está, quien no supera el trauma, no puede hacer memoria. ¿No? Esa sería, digamos, otra lección. Esto lo dicen muy bien las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Si yo me hubiera quedado en mi casa llorando, hubiera... Si yo me hubiera quedado en mi casa llorando, me hubiera muerto. Esta es una frase que siempre dice Estela de Carbó. En cambio, el hecho de salir a la calle, ir a la Plaza de Mayo, ponerme el pañuelo, juntarme con otras madres, dice, ese proceso encadenó otras cosas. ¿No? Entonces, la memoria requiere, podríamos decir, invención. La memoria requiere reconstrucción. La memoria requiere una construcción del pasado, una construcción actualizada del pasado, es decir, una construcción que cita el pasado y lo actualiza en el presente para que ese pasado no se clausule. Entonces, ¿qué tiene que ver la memoria y el trauma con la imagen? Esa sería ahora. Ya más o menos dijimos que hay una relación entre memoria, trauma, violencia, no cualquier violencia, la violencia sistemática, la violencia que rompe con la lógica de la violencia racional moderna. ¿Qué tiene que ver con la imagen? Algo ya dijimos. Vamos a decir lo siguiente. No hay memoria sin iluminación, sin imágenes que montadas, articuladas, producen un shock. Y ese shock es, podemos decirlo, lo que produce un sentido nuevo. La memoria trabaja con imágenes, porque a través de la imagen, la memoria actualiza lo que ya no está. Es decir, cuando la memoria recupera imágenes del pasado, trae al presente, actualiza lo que ya no está. Lo que no está presente. Podríamos agregar lo que fue silenciado por las formas de representación dominantes. Esto significa que la memoria no reproduce un pasado que se mantiene fijo y estable, sino que recupera lo perdido dándole una nueva lectura. Y eso lo posibilita el origen. Las fotos, las fotos, podemos decir, la fotografía es el procedimiento técnico más claro a través del cual la imagen se puede expresar. Las fotos, por su naturaleza, traen a frente nuestro algo que ya no está. Y esto es muy claro. Si yo le saco una foto a ustedes y la muestro mañana en mi casa, voy a mostrar a alguien que ya no está, que ya no está presente, ¿no? Por más que haya pasado algún día. Es decir, la fotografía trabaja esencialmente con lo espectral. Trabaja esencialmente con la pérdida. Incluso, aunque esa pérdida tenga 10 segundos. de ahí es que las primeras fotografías generaban tanto escosor, ¿no? Generaban tanta... No solo por la realidad, imagínense lo que experimentaron esos primeros seres humanos en 1850, en 1860, que veían imágenes, retratos, muy reales. No solamente por la realidad del retratado, sino porque eso que se representaba era tan real que parecía un fantasma. Era tan real que parecía un espectro, ¿no? Había algo que ahí, en la foto siempre hay una mueca de la muerte, hay una cierta mueca de la muerte, ¿no? Entonces, la fotografía trae presente lo que ya no está. Permite revisar lo que alguna vez vimos, ¿no? Y digo revisar en el sentido literal de volver a ver, ¿no? Es vuelto a ver. Y ese ejercicio de revisitación a través del documento fotográfico es fundamental para ejercer memoria. Hay una película argentina del 85 que se llama La Historia Oficial, que cumplió 30 años el año pasado, la exhibieron aquí, en la Cineteca de la UNAM, vino Luis Puenzo, que es el director. Esa película se hizo muy famosa porque ganó el Oscar en el 86, fue la primera película argentina que ganó el Oscar. Y esa película habla de la memoria y tiene una escena muy fuerte, no quiero dar muchos detalles porque la pueden ver por internet, es una escena de una madre en Casa de Mayo con una mujer que apropió una hija de una desaparecida. Ustedes saben que en Argentina la desaparición forzada no solo incluyó a la desaparición de personas, sino también el robo y apropiación de bebés en los centros argentinos de detención. 400 niños fueron apropiados ilegalmente por las fuerzas armadas y entregadas a familias para que los criaran cristianamente. La película narra la historia de una mujer que sin saberlo su marido se apropió de una hija desaparecida. Y la escena, estamos en el año 85, la escena de la madre de Casa de Mayo con una mujer que apropió sin saberlo, sin saber que su marido se apropió de una hija de desaparecidos. La escena dura 10 minutos y lo que hace la mujer es mostrarle fotografías de niña de su hija para mostrar, para ver cómo esa hija, su hija desaparecida se parece mucho a la niña, a la foto de la actriz que es normal. Es un trabajo con la fotografía, es un trabajo con lo visual. No hay forma de que se produce ese encuentro entre esa madre de Casa de Mayo y esa mujer que quiere la verdad pero en un camino trágico porque el camino de búsqueda de la verdad es el camino hacia la tragedia, es decir, el enterarse de que tu esposo es un apropiador de bebés. Es un camino sin retorno. Es un trabajo con las imágenes. Incluso hay un diálogo que dice cuando entraba a la casa rompieron todo, quemaron todo, solo quedaron estas cuatro fotos y nuestra memoria. Es decir, lo que queda después de la barbarie, lo que queda después de la destrucción, de la desaparición, de la violencia es la memoria y estas cuatro fotos. no hay forma de encadenar, de hacer ver eso si no lo hacemos a través de esa imagen que es shockeante porque la niña se parece mucho a la hija desaparecida. Entonces, la fotografía trabaja esencialmente con la pérdida. Háganme dice en profanaciones, cito muy rápidamente, aún si la persona fotografiada estuviese hoy completamente olvidada, aún si su nombre hubiese sido borrado para siempre de la memoria de los hombres y a pesar de todo esto, es más, precisamente por esto, esa persona, ese rostro, exigen su nombre, exigen no ser olvidados. La fotografía recoge lo real que está siempre a punto de perderse para volverlo nuevamente posible. La fotografía recoge lo real que está siempre a punto de perderse para volverlo nuevamente posible. Este ejercicio que realiza la imagen lo hace también la memoria. La memoria recoge lo real que está a punto de perderse para volverlo nuevamente posible. ¿Por qué recoge lo real que está a punto de perderse? Porque Benjamin dice en las tesis de la historia que la memoria es fugaz, que el material con el que trabaja la memoria, que son las imágenes, pasan con un relámpago. Así como el relámpago puede iluminar, así como el relámpago puede hacer ver lo que no hemos visto, al mismo tiempo ese relámpago es fugaz. Si no lo vimos, si no lo vimos en su momento puede disiparse. Benjamin dice el pasado puede desaparecer con todo presente que no se encuentre aludido en él. Es decir, que si el presente no mira a esa iluminación del pasado en el momento indicado se puede perder. Es decir, esto quiere decir que el trabajo de la memoria es un trabajo paciente, largo, pero también un trabajo muy fugaz que tiene sus tiempos y tiene tiempos muy cortos, acotados. a mí lo que me hacía pensar la toxinapa y de alguna manera con esto voy pasando la segunda parte rápidamente, es que la toxinapa abre ese momento de iluminación, pero también es un momento muy fugaz. si no se actúa rápidamente ese suceso se puede olvidar muy fácilmente. Puede pasar a formar parte de un hecho más de violencia como tantos otros. Entonces, por un lado es una oportunidad, pero por otro lado es un suceso que iluminó los mecanismos de la violencia en México y lo hizo de manera clara la connivencia entre violencia estatal y violencia criminal. Reveló de manera clara los mecanismos de tortura y los mecanismos de desaparición en el estado del guerrero, pero los materiales con los que trabaja la memoria son muy fugaces. Es decir, o los agarramos en el momento preciso o no los agarramos. Para decirlo de otra manera, o tomamos la foto en el momento en que hay que tomarla o digamos la realidad cambia, se mueve y cuando vamos aquí, cuando queramos tomar la foto el objetivo ya se, ya pasó. Entonces, conclusión de esta primera parte, la memoria es un procedimiento débil, débil no porque no llega a nada, sino débil porque la memoria no cuenta con la fuerza de los instrumentos de la violencia. La memoria se puede disipar con mucha facilidad. Así como la memoria puede reencadenar procesos, se puede perder de la noche a la mañana. Algo así amenaza con suceder en Argentina de Macri. Todo eso que se logró en 10 años. En 3 meses se ha desmantelado un montón de cosas que no va a haber, que no, digo, no hay tiempo para ver eso. Podemos perder la oportunidad muy fácilmente. Esa es la idea. Incluso en el libro de los pasajes de Benjamin dice catástrofe es perder la oportunidad. catástrofe no es solo la acumulación de la violencia. Catástrofe es perder la oportunidad de hacer memoria en el momento en que estamos dispuestos a hacer memoria o en el momento en que tenemos los recursos y materiales históricos para ejercer. Bueno, eso con respecto a la primera parte. Con respecto a la cuestión de la violencia en México permítanme muy rápido para que podamos charlar. Yo creo que aquí hay dos cosas que pensar. En primer lugar la entrada en la historia del acontecimiento crítico decíamos del acontecimiento que remueve el pasado es una entrada a través de lo visual es una entrada a través de la imagen crítica. Pero por otro lado la catástrofe se oculta en el momento mismo en que se hace visible. Entonces estamos bajo esta doble tesitura. Por un lado los recursos de la memoria son visuales. Por otro lado mientras más visible es la catástrofe más se niega y se oculta. Esto es algo que dice René Girard en un libro que se llama Clausewitz en los extremos. Girard dice algo muy sencillo pero muy potente. Siempre porfiamos en no querer ver la catástrofe. Siempre porfiamos en no querer ver la catástrofe. Es decir en cuanto más se impone la realidad de la violencia entre nuestros ojos más puede suceder que se imponga el rechazo a reflexionar sobre esto. Esto es muy claro esto sucedió en Argentina en los años 80. No me quiero enterar no puedo procesar eso no estoy preparado para enfrentarme a eso eso no me toca eso es un problema de grupos es un problema entre el Estado y los grupos subversivos los grupos disidentes eso a mí no me toca es decir estamos ante este dilema por un lado la memoria trabaja con lo visual pero la visualidad nos genera una trampa ¿por qué? por un lado las imágenes del recuerdo son fugaces se pierden muy fácilmente segundo mientras más mostramos el horror más puede fosilizarse ese horror más puede petrificarse ese horror en términos del rechazo a la reflexión el rechazo a asumirlo como una herida común en términos del rechazo a hacer algo colectivamente con eso hay un filósofo que se llama Francisco Neistat que habla del régimen de lo ultravisible lo ultravisible es el régimen de la visibilidad instantánea en la sociedad contemporánea todo es ultravisible todo puede circular a través de los medios de reproducción técnica Twitter Facebook Internet ¿quién dice eso? Francisco Neistat se escribe N-A-I-S-H-T-A-T Francisco Neistat ¿no? que en realidad es una tesis que que comparten muchos teóricos la idea de que hoy vivimos en un mundo de imágenes en una era de información pero también en una era de la imagen donde todo se puede mostrar donde hay una instantaneidad 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 una instantaneidad a la mano ¿no? en México desde hace 10 años los puentes los malecones las plazas cualquier rincón son lugares de exhibición del crimen radicalizado la humillación se exhibe el cuerpo es mostrado para mandar mensajes miles de mujeres aparecen mutiladas en descampados la inmunidad se exhibe a cielo abierto ¿no? la paradoja es que la violencia ultravisible torna al mundo cada vez más opaco y cerrado ¿no? esa violencia ultravisible en lugar de hacernos entender más la violencia la vuelve mucho más opaca inentendible no clara ¿no? podríamos hablar aquí de la visibilidad amarillista ¿no? la visibilidad amarillista es esta violencia es esta visibilidad ultravisible que se superpone con la oscuridad profunda mientras más vemos menos entendemos esto es algo que dijo Sicilia Javier Sicilia lo dijo en una entrevista dice siempre queda la idea de que lo que se nos muestra es la punta del iceberg ¿no? es decir hemos visto un montón de imágenes de violencia ¿no? en el país en los últimos diez un poco más años pero sabemos que detrás de eso hay mucho más ¿no? entonces es decir se muestra todo pero al mismo tiempo sabemos que detrás de eso que se muestra hay mucho más por lo tanto eso nos hace pensar que sabemos poco de eso que se nos muestra ¿no? aunque estén a la vista no sabemos qué hacer con eso que se muestra esa modalidad de visibilidad ocultamiento de la violencia hace que se transiste casi sin mediación desde la exhibición al olvido ¿no? es decir vemos 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 y inmediatamente olvidamos ¿no? ya nos olvidamos de los de los nos olvidamos en el sentido de que siempre hay otra imagen más horrorosa que tapa la antigua ¿no? otra visibilidad ocultamiento de los olvidos forman parte de un mismo continuo ¿no? en Guerrero las violencias que están a la vista son a la vez invisibilizadas por los por el sistema represivo estatal y criminal porque gran parte de los levantones se producen actualmente en las zonas rurales y urbanas aisladas donde las instituciones políticas y de seguridad están cooptadas por el crimen organizado ¿no? o sea vemos mucho pero la violencia en los últimos cinco años se ha trasladado mucho más en México desde los centros urbanos hacia los centros urbanos y ciudades pobladas me gustaría terminar con esta idea porque ya creo que ya me pasé de tiempo y es es pensar que esta ultra visibilidad de la violencia en México se anuda se anuda en México con lo que podríamos llamar un discurso democratista ¿no? aquí le llamo discurso democratista le llamo discurso democratista al discurso de las pseudo-democracias pseudo-democracias policiales y militarizadas basadas en la alcantarilita ¿no? el democratismo en México exige rendir cuenta de todo por todo acto de gobierno y simultáneamente la absoluta impunidad ronda en cada acto de violencia en el que el Estado participa por acción o misión en las dictaduras del Colos Sur el imaginario del terror se fue imponiendo progresivamente y no debía quedar duda de que el miedo tenía que calar cada vez más solo en el cuerpo y la mente de las personas bajo el democratismo mexicano el imaginario del terror está y no está lo vemos a diario y no está porque la democracia hace todo lo posible por aclarar los hechos de violencia en los casos resonados de violencia los políticos informan que están comprometidos con el Estado de Derecho y que se hará todo lo posible para no totalizar la justicia el compromiso se hace bajo las luces de la visibilidad mediática amarillista mostrando la detección rápida de presuntos culpables podemos pensar en Ayotzinapa el asesinato del hijo del poeta Sicilia en otros casos como Trataya Patatzingán reina el silencio y la invisibilización entonces bajo esa idea la pregunta que surge es cómo se puede ejercer encauzar encaminar afirmar llevar adelante una política de la memoria de México cuando el régimen de visibilidad de la víctima acentúa el trauma no nos permite ir más allá del trauma y del trauma pasamos del olvido casi sin mediación frente a esto yo y esto para terminar el debate yo exhibo mi total desconcierto con respecto a cómo se puede construir en México una política de la memoria con este régimen de visibilización de los muertos en México la víctima se inscribe en un doble régimen que es muy complicado la visibilidad integral cuerpos expuestos desollados decapitados visiblemente torturados hay que mostrarlo esto rompe totalmente con la idea de las técnicas de desaparición del nazismo y las dictaduras donde no había que mostrar de hecho el gran problema de la dictadura que hacemos con los muertos ¿no? es decir ¿dónde los ponemos para que no se vean? ¿no? primero empezaron enterrando en fosas clandestinas pero eso generaba mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de que las víctimas pudieran como está sucediendo ahora en México que hay microorganismos que se están organizando y están buscando a los desaparecidos enterrados en las fosas la solución ustedes saben fue tirar los vivos al mar ¿no? es decir no había que dejar esta idea de no encontrarás el cadáver de tu familiar para poder ejercer ningún tipo de oro ¿no? esta idea de esta idea casi que nos remite a Antígola ¿no? es decir la idea de que nos van a superar el cadáver para que no podamos hacer nada con él aquí en México el cadáver se exhibe el cadáver se muestra ¿no? a ningún tiempo sabemos que hay un montón que no vemos ¿no? entonces por un lado está la visibilidad integral ¿no? y esto sucedió en la conferencia de prensa de noviembre de 2014 fue ¿no? la de de Mutillo Cara fue en 2014 sí donde por televisión exhibieron cenizas ¿no? digamos ustedes saben que las cenizas es un es un es un material que nos remite inmediatamente al exterminio y al nacido ¿no? las cenizas de los judíos aquí se exhibieron por la pantalla mediante ¿no? entonces yo no sé cómo se construye en memoria cuando el desecho es exhibido ¿no? en las madres de casa de mayo había todo un debate sobre si buscamos o no a los desaparecidos y ahí en madre se dividió la opinión madre de casa de mayo y línea fundadora que es que es que no está presidido por EBE o en fin que es que es la otra asociación si fue mucho más estuvo mucho más abierta la idea de trabajar con equipos forense ver abrir fosas ver a los a los hijos y otro grupo de madres que dijeron no queremos verlos no los vamos a ver nuestros hijos no están muertos nuestros hijos están desaparecidos y en tanto desaparecidos todavía hay una llama hay algo que se puede este avivar que es la lucha por la transformación del país entonces pero lo que quiero facilitar con eso es que frente a ese a ese ocultamiento del horror las madres entraron en un debate y con sus desacuerdos afrontaron el proceso yo no sé qué sucede en un sujeto que se enfrenta a diario con la muerte incluso me pregunto hacia dónde va ese movimiento de búsqueda de cuerpos hace poco estuve en una mesa donde un profesor de la UAM que no recuerdo el nombre perdón me dijo algo que me pareció muy ilusivo cuando encuentran los cadáveres y después que siguen es decir qué pasa cuando un movimiento político y social está movido por el encuentro con la muerte qué pasa cuando un movimiento político y social lo que hace es encontrar cadáveres no cadáveres cuerpos desmembrados cuerpos desoyados qué sigue después de eso después en las madres detrás del malo lo que siguió después de eso fue un montón de cosas siguió la idea de somos las madres de todos los sufrientes las madres de todos aquellos que padecen los efectos del neoliberalismo entonces las madres en fines de los 80 90 se articularon con los movimientos riqueteros los movimientos desocupados los movimientos de todo aquello que el estado neoliberal argentino expulsó hacia los bordes del sistema Argentina terminó con el 25% de la desocupación en 2001 entonces la idea es que esta idea de que la lucha sigue la pregunta es es en medio de una pregunta que no tengo resuelta qué pasa con los movimientos de derechos humanos en México después de enfrentarse a la muerte y enfrentarse a la muerte no metafóricamente enfrentarse a la muerte literalmente a través de esta búsqueda de los familiares en las fosas ayer veía que el movimiento que surge en Guerrero ya lleva detectados 120 cuerpos entonces uno se pregunta ahí bueno o sea qué hace o sea cuál es el problema del estado en ese en ese en ese proceso porque parece ser que esto es un un trabajo casi privado ¿no? de búsqueda de 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 entonces visibilidad integral y detrás detrás de la detrás de la oscuridad profunda del ocultamiento de lo que se ve hay una acumulación enorme de violencia vemos porque lo sabemos que detrás de lo que no vemos hay una violencia inmensa a ver vemos porque sabemos que detrás de lo que vemos hay una violencia inmensa bueno esto es tengo una cosa pero lo dejo acá porque si no no lo dejo en ambas exposiciones realmente pues cumplen con las expectativas de de este seminario porque sobre todo este 2016 hemos eh ido moviéndonos hacia ese problema de lo que podríamos eh decir es la memoria del presente en México no como construcción justamente sino vívidamente como producción de la vida que estamos viviendo o sea la producción del presente desde actores sociales organizaciones y también desde digamos los dispositivos y sistemas de saberes en donde en parte nos ubicamos ¿no? eh por otro lado también la expectativa de iniciar un lenguaje crítico a partir de la zombificación y la figura de los zombis lo vuelvo a repetir ¿no? eh me permito hacer un comentario muy rápido porque la segunda ponencia la de Guillermo nos convoca nos interpele especialmente en el ejercicio o desde los ejercicios en plural que hemos venido realizando y que llegan a algunos eh formas ya de publicación eh tanto en tesis avanzadas presentadas o en los primeros folletos o cuadernos de trabajo de este de este seminario uno de ellos y no es por hacer pues publicidad pero uno de ellos es un folleto eh un cuaderno de trabajo que hicimos en el 2015 con un poco una discusión de antaño a través de el concepto que tú nos presentas que es el de visibilidad de la violencia quisimos justamente pensar la propia el propio concepto de cara o desde la experiencia de las violencias en distintos puntos de eh Latinoamérica eh lo traigo a cuenta porque el problema que finalmente nos unió se desplegó en distintos acercamientos a las violencias a partir no de la concepción de la imagen porque obviamente sentíamos y comprendíamos que la imagen obviamente puede ser rastreada analizada vivida eh no sé desde el problema de la propia presencia ontológica de la imagen pensando por ejemplo en Jean-Luc Nancy o sea la imagen es más que la imagen congelada de la fotografía la imagen es más que la iconicidad que ya es 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 incluso la materialización de eh el sentido o el signo en su máxima abstracción ¿no? como digo eh la no sé un ícono mediático ¿no? con todas las mujeres un ícono del espectáculo mediático con todas las mujeres y eso es lo que ha iconizado ¿no? lo que es ser mujer eh atractiva o violentada etcétera ¿no? porque los íconos en la espectacularización son tan relativos a eh la condición de positividad de seducción de un cuerpo viviente como a la de su exposición extrema ¿no? como resto incluso ya como deformidad que es a lo que a lo que te refieres entonces eh recuerdo este ejercicio porque ¿cómo resolvimos con toda modestia y humildad porque nuestros ejercicios yo yo me declaro que anduve vine y tal y fue dificilísimo dificilísimo ocuparme de la violencia en México reciente a partir de lo que finalmente elegí como una sola imagen una fotografía y ahí me quedé porque y después bueno Rigoberto hizo otro ejercicio ¿no? que ya está también en este folleto eh y otra colega también trabajó México en la imagen desde los carteles de la violencia desde los feminicidios pero hubo un colega de Argentina que trabajó desde los videos de los desalojamientos que habían tenido lugar en dos años eminentemente populares de la presidenta Cristina Kirchner entonces bueno ¿qué es lo que resolvimos? hicimos un guiño a una exposición antropológica de la imagen no hay imagen sin medio y esto también evoca la ensayo de Chaminianos ¿no? de lo que es la reproducción técnica la visibilidad la idad todo lo que termina en idad es una potencia de la palabra no estoy hablando de abstracciones representatibilidad iterabilidad esto me parece que términos tan difíciles en realidad si nos detenemos en la estructura de la palabra la idilidad responde a una estructura subjetiva vaya a lo que puede ser hasta donde puede llegar la imagen llega en la modernidad capitalista está moderna hasta donde los medios ¿no? le posibiliten su reproducción y decía Benjamin pero en su reproducción ya no hay copias ya tenemos otro momento es que la imagen el cartel es una reproducción es una imagen técnica ¿no? y sin embargo la imagen del cartel me muestra un performance de la medieta de 1972 que se performa y se realiza de otra manera la visibilidad nos ubicó en el problema de la potencia de la imagen de acuerdo a los medios que la sostenían y la reprodujeron como decíamos nuestros maestros histórica y específicamente determinada ¿no? con lo que terminó la ponencia yermo o sea ¿cuáles son esas especificidades de la violencia en el México contemporáneo? no voy a usar la actual ¿no? que es lo que contemporaniza la violencia aquí que nos replica con las violencias conocidas en los años 70 le hace los mecanismos las metodologías del mal desapariciones ¿no? de cuerpos detenidos otro proceso de desaparición que no conocíamos hasta que haya alicinado no conocíamos como problema de categoría social histórica claro que tenían que ya se contabilizaban 11 mil al término del gobierno de Calderón 11 mil desaparecidos pero no emergían ¿sí? de este problema que trajo Ayotzinapa la desaparición es una metodología específica y determinada en México que no solamente va a por uno sino ahora desde Ayotzinapa se reconoce su potencialidad de repetición su masividad como dicen ha dicho la comisión y un elemento que quiero mencionar la visibilidad ¿verdad? y el problema quiero terminar un poquito la idea y vuelvo es que lo que ha dicho Guillermo me parece central desde Icoma y Echinapa lo que vimos no lo vimos o sea el momento de cómo se aplicó una metodología de la desaparición no lo vimos lo único que percibimos a través de esa no visibilidad son los restos las cenizas en el caso de las desapariciones la memoria es hoy un problema un constitutivo político ¿si? desde el el sentimiento la percepción y el sufrimiento de lo perdido pero no toda la memoria es a través de la pérdida es que ese es el asunto en México hoy yo estoy de acuerdo memoria y trauma cuando vino Liliana Diegues ella trabajaba memoria desde el cuerpo fantasmal y cuando le dijimos algo de trauma dijo no pero es que ese es otro problema no no ese es otro problema en México es el problema político ¿cómo procesamos una memoria desde la desapariciones que no se reconocen sino que se niegan ¿no? esto no ocurrió esto fue más allá del estado no es responsabilidad etcétera y leyendo una entrevista en un ejercicio también de este colectivo una entrevista que hicieron al colombiano que a mí me encanta el artista colombiano Juan Manuel Echavarría Echavarría decía hacía un recuento de cómo fue tejiendo la memoria a partir de primero ser un gran escritor narrador y después a partir de los 2000 deshacerse de su legado narrativo para agarrar la cámara y convertirse en un fotógrafo así es como las imágenes de Diegues que nos mostró en el puerto verdío del pueblo que recobra los restos o las ausencias de los cuerpos que fueron arrojados en el río para inscribir el nombre de ningún nombre en una tumba que es una ficción y reconstruir cierto tejido a raíz de honrar a los que no están y a los que no conocieron renombrándolos esa es una ¿no? es una de las pero tiene otros ejercicios en los que la memoria es posible producirse a partir de los lenguajes de los restos por ejemplo comentaba el otro día en clase la película del documental de Guzmán en Chile o sea los destellos de la arena o los destellos de los pequeños huesitos de la arena que durante treinta años familiares desaparecidos en Chile han ido principalmente mujeres hermanas hijas etc volviendo justamente al tema que tú dices bueno Guzmán en una de las escenas del documental de ser el problema en Chile está en esto en el gran poder del recuerdo y a la vez ¿no? el efectivo funcionamiento del olvido como me pregunta Juan también tu exposición me llevó a una contradicción que no sé cómo que no sé cómo pasó como más o menos como que pude perseguir dos así dos 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 formas en que opera la normal primero o sea pensando que las dos partes como de una cosa que me gustó como que que dijiste o que yo entendí que que la memoria hace los actos de memoria en los que ponerte a recordar el libro como colectivamente hace evidente la violencia que opera que se realiza en como y dentro de la historia ¿no? y que justamente allí aparece el peligro y el trauma como la actualización de toda esa violencia que produjo que se produjo y que produjo a la historia pero lo que me gustó y que es una de las letras que yo caché es que a pesar de que la actualiza y que actualizaría el dolor y el terror y todo lo que implica pues un proceso de violencia es capaz de sanar ¿no? en el sentido de que justamente cuando se vislumbra este que tuvo por ahí yo yo este instante de peligro así o sea que para mí ese instante de peligro es justo como el preámbulo de la actualización del trauma así lo entendí yo o así lo sentí cuando se asume como tal o sea como cuando en vez de de alejarse se sigue con el proceso de recordar y se atraviesa ese instante de peligro y ese trauma y esa violencia actualizada allí ocurre el acto de iluminación ¿no? como un shock como el que decías que ilumina como medio como forma de atravesar y de entender de mirar más de lo justo más de lo que siempre vemos y también como como una nueva forma temporal de ser y estar ¿no? la iluminación como vencedora es el medio como proceso como forma de llegar pero también como ese punto de llegada ¿no? que implica pues la constitución de un nuevo sentido y eso ¿no? la constitución de un nuevo ser y estar siendo entonces como dices eso justamente lleva a esta onda de la memoria como pues como un proceso de producción histórica de la memoria en sí misma pero también de los sujetos que la encarnan y que la actualizan y que la producen y que implicaría entonces que si que si la memoria tiene este constante flujo pero flujo y y construcción pues que no no somos siempre los mismos ¿no? o sea algo como claro pero por otro lado y que ahí bueno ahí ya justo como decías la imagen opera como este como esta onda de la iluminación pero junto a eso dentro de eso así no sé dónde opera otra forma de hacer memoria ¿no? que es la imagen como institucionalización yo lo pienso así de esos flachazos entonces justamente esos intentos de fijar la iluminación sentido a los que vamos llegando que entonces se vuelve como una contradicción ¿no? o sea que igual también tendríamos o yo tendría que pensar la contradicción de un acuerdo de la iluminación como una por el otro pero entiendo por ejemplo los procesos de industrialización podría ser procesos de institucionalización del flach que en un momento digamos produce una conmoción pero luego viene la solidificación ¿no? en la institucionalización de eso pero que esas dos esas dos fuerzas están operando todo el tiempo ¿no? sí y que justamente lo que hace como a mí como que la autoría o la contradicción en la que llega y que se vuelve como amenazante porque permite que suceda pero al mismo tiempo intenta contenerlo porque no solamente es una cuna de dos sujetos más y como el Estado que quiere certificar a los movimientos sociales que intenta luchar contra esa institucionalización de la memoria sino dentro de los mismos movimientos sociales o dentro de los mismos sujetos que construyen esos flachazos casi ¿no? y que justamente la gran amenaza o lo que se encuentra amenazado es la identidad la identidad y y la autoridad ¿no? o sea la capacidad de ser autoridad y más allá de eso de ser autoritario ¿no? pero pero como en esa en esa gama ¿no? o sea como desde una constitución que no queda muy totalitaria pero también en el otro que es como el mismo continuo pero quizá más laxo la identidad entonces ¿qué implica? ¿no? o sea ¿qué implica que la memoria esté todo el tiempo intentando o sea si si quedamos una meta de la historia implicaría un poco justamente no solo o sea para no ver que es complicada no solo ser historia sino ser consciente todo el tiempo de que somos historia pero no sé qué indicaría para una constitución para un proceso de orden social que eso siempre esté sucediendo y que entonces también matiza obvio depende de los actores de los procesos específicos matiza esos procesos institucionales en la memoria o sea como que ya no es gran dinero sino es más complejo perfecto creo que sí abre o sea ponen tiene yo tengo un comentario con respecto a una de las características que mencionabas acerca de la memoria que es la narración en México en los últimos diez años tal vez un poco más esta narración sí ha estado documentada documentada y ha sido también parte de un ejercicio de cierto punto de memoria desde el aspecto periodístico en especial desde la crónica desde una crónica que no tiene que ver con el dato duro ni con la información sino que combina estos dos aspectos también con la narración con una narración de corte literario fue también escritores o periodistas como Digo Hector Zorno o Alejandro Almazán que han estado documentando estas zonas de guerra y a lo largo de estos años han ido generando una serie de historias que se encuentran entrelazadas y las cuales también dan cuenta de estos de las desapariciones de las cosas últimamente también pienso en dos libros de Sergio González Rodríguez que están entre la crónica el ensayo el de la guerra el de los 40 el de la guerra el de campos y el de batalla y uno anterior que se rompe sin cabeza ya se nos va más o menos el de huesos en el desierto que hacen toda una genealogía de todos estos procesos de violencia desde la década de los corrientes entonces lo que mencionabas acerca de de lo que lo que retomabas el comentario de Sicilia acerca de la punta del iceberg en el último libro de ser presentarios ahí se les alcanza a vislumbrar no nada más la violencia del Estado y la de los grupos criminales sino también la violencia o las prácticas de las organizaciones sociales en este caso de las organizaciones estudiantiles en la región y también el contexto político social e histórico de Guerrero a lo largo de la última en los últimos 50 años entonces hasta qué punto por ejemplo este tipo de de textos se pueden considerar ya también como parte de una memoria y no nada más porque por un lado son al ser crónicas de corte periodístico pero no como de manera tradicional son demostradas por los periodistas y tampoco son aceptadas digamos desde un aspecto literario no lo consideran un género entonces la crónica está en estos dos campos sin embargo creo que todo lo que escriben por el trabajo de estos periodistas documentan muy bien lo que hemos estado viviendo en los últimos años ¿no? así es sobre esto último que lanzas ¿no? de cómo hacer memoria en este momento en el que está esta exhibición de los cuerpos o de los restos ¿no? que ya no se puede hablar de cuerpos como tal si de los restos de las huellas de una vida arrasada ¿no? que quizá una respuesta que yo he visto de cómo es esa memoria que conmueve y que que retorna a la reflexión no es en la imagen sino en la palabra y cuando digo en la palabra no quiero evitar los ecos como teológicos en la palabra pronunciada ¿no? es en la voz y que Sicilia probablemente el que haga contribuir de mayor forma a esto este tono que él tiene pero también al sentido de la escucha en general ¿no? o sea no centrarse en la imagen sino abusar los sentidos hacia otras direcciones y pensar en lo que suena ¿no? lo que resuena ¿no? lo que nos resuena dentro del cuerpo que puede ser una manera de alejarse de esta espectacularización que oscurece y que no y tal vez lo sonoro incluido el silencio en esos cinco minutos o diez minutos que hubo de silencio en la primera marcha que existen más profundos con el campaneo de la verdad ¿no? que esa es otra manera que se escapa a la representación y que llega a las intensidades corporales y que también está en relación con la poesía ¿no? con cierta política que solamente lleva cuando se pronuncia en voz alta ¿no? o sea porque entonces es un ejemplo en otros casos como Celana ¿no? ¿qué te evoca más los campos que la palabra de Celana la palabra quebrada este que se chamota con lo que intenta decir no sé si es porque siento que está ahí al final de tu pregunta ¿no? sí, sí, sí yo insisto en que la memoria hoy como problema político en México nos lleva a la diversificación de los lenguajes y al poder de lo que estoy diciendo digo de incluirnos como cuerpos en 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 una conexión perceptiva y distinta con el mundo inmediato que es un mundo devastado en el que recordemos en la concepción primaria de venganaz o sea cuando hay un trauma social o cuando el trauma equivale a una catástrofe porque bueno no es lo mismo el desastre que la catástrofe el trauma cultural y social etcétera ha devastado ha devastado socialmente se rompieron los criterios epistémicos vaya las formas de percibirnos en el mundo que quedó devastado ¿no? entonces hay que recomenzar y ella dice pues hay que recomenzar con otro lenguaje con los balbuceos con la poesía con las imágenes con los no narrativos es que este es el tema muy importante y de ahí que que recuperemos una aportación que hace rico ¿no? o sea ¿por qué no le hemos dado suficiente resonancia al poder una voz poética que se juega en la 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 sonoridad en lo hondo de un recoveco subjetivo o sea Sicilia habla desde lo rojoso del sufrimiento ¿no? que es justamente otra otra manera de recomponer una dimensión simbólica a lo real porque lo real no simbolizó con los muertos con los restos con la sangre ¿no? o sea vamos a recomponer lo simbólico la memoria y nuestro presente desde las nadas desde los restos y desde los destellos como bien decía Guillermo y yo no quería dejar de pasar porque a mí bueno a los dos o a muchos de nosotros pues Agamben siempre nos da pistas justamente nos da pistas en este presente en esta sociedad contemporánea de mitad del siglo XX para acá pero a mí me encantó como la metáfora de la oscuridad justamente ilustró o iluminó la sociedad contemporánea cuando pregunta ¿qué es lo contemporáneo? empieza con un poeta de la devastación o sea la bestia infertebrada ¿no? es un poema que relata justamente lo que es nacer en el siglo XX ¿no? en medio de dos grandes épocas y sentir que quien nació o quien se juega poderosamente es no una máquina como dirían Franklini o Rosario Reguillo sino una bestia una animalidad pero bestializada cuya identificación es un gran cuerpo que está invertebrado pero además la otra metáfora es la oscuridad y pregunta lo que tú preguntabas ¿cómo poder ver en la oscuridad? entonces pues yo incluso le pregunté la pregunta bueno póngase usted a pensar que está planteando un problema óptico como Benjamin al preguntarse sobre la imagen fotográfica era un problema de luz sí pero quienes no tenemos retinas o ya casi no tenemos vemos sin luz vemos en la oscuridad entonces esto es muy importante por esto de los estudios transdisciplinarios como estudios del cuerpo es que hay que tomarse en serio las metáforas porque las metáforas no ilustran o sea nos dan dimensiones diferenciadas del mismo problema la metáfora de luz o la de oscuridad nos dirán distintos aspectos y otro no quería dejar de comentar no por rectificar nada como en los estudios que aluden que aluden a las estructuras lingüísticas y a las capacidades de cuerpo subjetivo de cuerpo sujeto de transformarse y de articularse en una biografía de distintos modos aquello que famosamente habla desde Judith Butler como performatividad como performatividad bastante complicado pero bueno acuérdense que ella usa citacionalidad entonces por ejemplo aquí usamos a mí el método Benjamin citacional me encanta y lo he dicho varias veces que es un método o sea no se pongan a menospreciar las citas y la citación pero es una citacionalidad distinta a la de Butler por aquello que en algún momento podamos detenernos a leer a Benjamin enfrenta a Butler ¿no? y casualmente ella no lo no lo si no que ella se refiere a otros nada más que el comentario gracias justamente lo que estaba pensando era también que en ese intento de constituir otros películas de la memoria tendría que pensar sobre lo mismo o sea no solamente como aquello que de afuera va a ser reaccionar a los sujetos como si la memoria se condensara allí ¿no? en esos vehículos ¿no? sino más bien justamente como eso que permite actualizar en los sujetos las experiencias del pasado que se han condensado en la constitución de su propia suferibilidad ¿no? un poco al 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 yo estoy de acuerdo con ti o sea la relación de posconflicto en Colombia es algo de lo que yo llevo escuchando más de 15 20 años se viene hablando de posconflicto por ahí desde el 98 los teóricos los de ciencia política vieron trabajando eso pero no se sabe qué es últimamente le están llamando un posacuerdo pero a mí también se me hace vuelve y entra en la misma lógica del posconflicto es una forma de denominar algo que no se sabe que hay ahí los autores dicen que lo llaman posacuerdo porque dicen que el conflicto no se va a superar o no se va a gestionar o no va a apuntar mucho porque el conflicto social sigue la tendencia en Colombia entonces que lo que va a haber es un posacuerdo donde se van a firmar unas formas de estar en Colombia sin esa guerra entre Estado y guerrilla y a eso es lo que van a llamar posacuerdo si te das cuenta sigue siendo igual en vivo la noción del posconflicto o sea, porque vuelve con lo mismo lo que pasa es que dicen que el conflicto como es parte de la sociedad de forma va a haber un posconflicto cuando lo otro que me preguntaba de las víctimas y el tema también estoy de acuerdo en el tema de que no todas las voces han podido hablar que es algo que se está haciendo que hoy haya un centro de memoria histórica en Colombia y que esté recolectando el testimonio de las víctimas es una base social que como te decía hace seis años eso era impensable que el Estado estuviera produciendo libros donde le da la voz a las víctimas no sea en Estado y que escribe el libro impropiamente que era lo que se había hecho antes con las otras comisiones la comisión del 97 del 87 la comisión de los estudios de la violencia con la que se abre la facultad de sociología de la nacional esas son cosas que son hechas por expertos y que no ponen a circular el testimonio de la víctima pero lo que yo voy es que es el único testimonio que es válido para hablar del conflicto en este momento son solo las víctimas y creo que no todo está dicho hay mucho que está callado porque hasta aquí no desaparezca toda la estructura de guerra pues va a ser imposible que la gente hable la gente no habla porque tiene miedo y el miedo es tan latente o sea ¿qué pasa con lo de los paramilitares que tú decías? pues claro la gente no habla porque sabe que el paramilitar lo que hizo fue se va a montar otra figura social tiene otro elemento social pero está ahí porque allá no se llaman paramilitares sino se llaman bandas criminales pero está ahí pues no van a hablar tampoco ¿qué pasó ahorita en Medellín? en Medellín hubo un gran debate porque la escombrera es donde tiran las basuras es donde tiran los escombros de Medellín y es el lugar de fosas comunes de los paramilitares es un problema metodológico para el mundo entero cómo desenterrarlo cómo buscar gente que tiraron ahí hace más de 10 años y que le han tirado escombros o sea no saben han traído equipos de Argentina de todos lados para ver cómo hacen porque tienen que pasar 5, 7, 8 metros de escombros para poder recuperar los huesos y es un terreno es una montaña de escombros y basura algo que es un proceso que no ha pasado por ninguna sociedad que esté buscando esos muertos y es un problema porque la gente sabe dónde están los muertos pero no quiere hablar mucho dice está por ahí cercana a la laguna pero la laguna es un y para limpiar el descombro a ver si encuentran algo hasta el momento llevan un año excavando y no han encontrado nada y es en parte por la dificultad entonces no sé si cuando tú me preguntabas si hay otras formas de gestionar memoria por parte del Estado yo diría que sí pero pasan otra vez por la institucionalización por lo menos este centro del que les mostraba recoge las víctimas y la gente va y hace cosas como han creado una especie de taller artístico en el cual ponen los niños a contar cuál sería el futuro de Colombia hacen performance pero pasa otra vez por la institucionalidad vuelve a ser enmarcado dentro de lo que se puede decir por el Estado por otro lado hay formas de memoria que no pasan por el Estado y son memorias que son más urbanas que no transitan por todo por todo el aparato estatal pero que no son reconocidas como memorias y se quedan ahí se quedan nacen por colectivos artísticos colectivos ONGs grupos sociales pero mueren ahí mueren en el mismo grupo porque no tienen forma de difusión al Estado no le interesa porque van a contar lo que es prácticamente lo que yo digo hay que buscar esas otras formas que narran lo que pasa y que narran de otra manera que al que le guste le guste pues eso es lo bonito de la memoria que no tiene que haber una versión sino que tiene que haber múltiples versiones múltiples versiones de la memoria no puede ser porque si no vuelvo otra vez al tema es el Estado manejando o monopolizando una única verdad cuando tú me preguntas de señales de dónde saco la categoría zombie con qué autor estoy trabajando yo empiezo a trabajar con Carcavilla hablando con un mayor Pablo es el que más o menos me dicen métase por acá porque todo el tema de la institucionalización de la memoria es la metáfora zombie usted lo puede sacar ahí yo empiezo a trabajar pero me separo mucho de Carcavilla porque yo no hablo de arquetipos y no me interesa hablar del arquetipo porque es de alguna forma esencializar al zombie y yo no lo quiero esencializar entonces es por ahí que he empezado la idea es continuar con esto cuando tú me preguntas de la normalización de esa memoria y de encasillarse y cómo saber si el zombie o el zombificador puede salir de ese relato y lo pones en el término del académico yo soy un zombie de la memoria y me doy cuenta a mí me genera la misma duda que a ti te genera yo no sé cómo resolver eso porque podría decirte no, lo que hay que crear es conciencia pero lo están discutiendo acá ¿es dónde queda eso de la conciencia? yo lo que creo es que al poder darse cuenta de que uno es un zombie lo que puede hacer es reconocer cosas que está haciendo y creo que ahí puede ser ese punto para darle el giro ¿hacia dónde? no sé muy bien yo me reconozco como un zombie porque repito digo lo mismo y quienes trabajamos cosas de memoria Benjamín trabajamos casi lo mismo y lo adaptamos a nuestros contextos lo terminamos imponiendo formas de hacer memoria y se impone más en el caso de los economianos que hay una gran burocracia de los programas estatales para trabajar con las víctimas y somos yo digo los psicólogos y los psicólogos sociales que hacen intervención pues vivimos ante el trauma de la gente somos una gran cochinada porque el día que se acaba el trauma de la gente nos quedamos sin trabajo y yo como académico el día que se acaba todo el tema de la mejor con el conflicto pues me quedo sin trabajo buscar otra línea por la cual trabajamos pero al menos soy consciente de aquello no como otros que se empoderan y lo hacen yo dudo al menos de esto y no tengo una respuesta exacta o una solución a la satis porque realmente me interpelas ahí y ahí quedo puesto quedo servido si el estado es zombificado si el estado zombifica y es la forma que genera el monopolio la verdad o sea no puede no hacerlo o sea lo tiene que hacerlo porque lo que busca el estado colombiano de alguna forma con todo es lavarse las manos y lavarse las manos de no haber estado presente en un conflicto armado o no haber estado presente diciendo si hay conflicto armado porque también hasta hace 6 años era imposible en Colombia decir que había conflicto armado entonces la forma en que el estado vuelve y retoma el poder es monopolizando la verdad y decir que hay un conflicto pero el conflicto se tiene que narrar y se tiene que decir de esta manera no puede haber otra versión que no sea de la estatal entonces yo creo que si si el estado siempre es zombificador y en el caso de Colombia aún más y lo último que me preguntabas Maya yo digo que la zombificación la entiendo como un elemento en el caso ¿cuál es se crea un sujeto zombivíctima y es que es es interesantísimo lo que está pasando en Colombia y es la persona víctima o el sujeto víctima que se ha creado con esto es muy peculiar la ley y una vez determina quién es víctima y quién no si tú fuiste víctima antes del 85 no eres víctima en Colombia y es bárbaro es una barbaridad lo que hacen entonces ya crean personas que tienen que ser víctimas de esta manera y tienen que decir 3, 4, 5, 6 cosas para poder ser encaseñadas dentro de la víctima si no dicen esas cosas no son víctimas y se narran se viven como víctimas y en Colombia se ha creado un monopolio de la víctima es mejor ser víctima que ser cualquier otra cosa en Colombia y es interesante eso porque la gente vive de ser víctima y vive económicamente en eso si yo soy campesino y nunca me ha tocado el conflicto armado de manera directa pues me va más es mejor narrarme como una víctima campesina del conflicto armado ¿por qué? porque me genera riqueza o cuando me requesan los ingresos beneficios que no puedo tener y eso es lo que está haciendo el Estado que crea hay procesos de desinjetivación que generan este tipo de sujetos y ahí es donde yo voy con el zombi víctima o sea oye pero para este último me parece muy interesante o sea me estás diciendo que hay toda una producción de falsos positivos pero víctimas vivientes o sea gente que no es que funciona en la posmemoria hablando ya de ¿no? o sea quienes han trabajado memoria sobrevivientes o no a través de trauma por ejemplo no es que el trauma vuelva y vuelva y replique y tal y que te sientas mal ¿no? sino que hay signos o fragmentos de objetos culturales ¿no? que también son restos del pasado y que activa en un niño o una joven o etcétera una memoria de la cual no era del todo consciente pero que su memoria había registrado a partir de lo que vio de lo que leyó de lo que escuchó de sus padres por ejemplo o de sus abuelos o sus hijos etcétera ¿no? entonces la memoria no es solamente los que sobreviven las víctimas sobrevivientes o las verdaderas víctimas que son los que no están o los familiares sino de generaciones que ya no vivieron directamente y que reorganizan un pasado que victimó lastimó y desapareció a sus familiares del pasado que vuelve esto también se ha sometido a mucha vulgarización digamos a banalización de las memorias de lo que serían los circuitos familiares etcétera ¿no? pero por lo menos la gente que está trabajando sociológicamente en la memoria y catástrofe y trauma están hablando justamente de los elementos cínicos de objetos post memoria ¿no? que vuelven al presente ¿no? o se instalan en el presente y y recomponen una memoria que fue silenciada nadie contó del todo la historia de una madre coreana que fue prostituta durante la instalación de militarismo en su país que tuvo que salir huyendo y que se casó con un militar etcétera y que regresó y nunca más habló de su vida como prostituta desde sus 11 años nadie nadie supo y nadie habló pero esa memoria se puede aparecer en algún resto es que esto que parece mágico y místico es parte de la memoria y de pero tú me estás hablando de una formación de subjetividad más digamos desde las máquinas de poderes donde la necesidad de tener recursos pues te hace invertar construir una memoria y decir mi madre fue víctima necesito que me pongan en el registro de las descendientes víctimas a ver si puedo a ver las preguntas tú comenzaste hacerme la pregunta que es estas dos formas de tocar la memoria habría un momento como más instantáneo que tiene que conectar la instantanidad el shock lo momentáneo el hecho de que algo se ilumine en un momento y si no lo vengo se lo pierde y lo que acompañaría a eso que es amante la institucionalización y primero sobre todo haciendo como más disimple la beta de prevención que podría aclarar ya exacto sí 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 entonces claro es decir cómo me parece que ese es un problema a ver es un problema del campo de la memoria en particular pero es un problema de la política emancipatoria en general es decir cómo se juega el acontecimiento que siempre es momentáneo que siempre tiene que ver con el calor de las pasiones lo que ocurre en un momento lo que genera una marca en un momento específico y cómo eso luego se repite se retoma se institucionaliza y cómo esa institucionalización puede no ahogar o sea cómo hacer para que en esos procesos de repetición y de la institucionalización no ahoguemos el poder de shock de un acontecimiento de gusto digo más o menos o sea podría ser esa la la pregunta es y por lo tanto o sea pensaba mientras me hacían esta pregunta en lo que pasa cuando no se da también la institucionalización y la organización lo que le pasó a este a este dirigente de Conoceno Moreno hay un video de él donde él está enclavado en o sea se ve en la tragedia hay un reportaje donde dice yo voy a llegar a las últimas consecuencias incluso hay una frase muy mexicana que es si nos quedamos en la raya que es como bueno si hay que saltar al abismo saltamos y lo que le pasó es que se encontró con el abismo se encontró con el abismo porque no había redes de solidaridad suficientemente aceptadas para que eso no pasara le pasó lo mismo al chico de periodistas de la barra cuando pasó de la barra yo lo que primero pensé es donde estaban las redes de solidaridad de familiares víctimas o conocidos no estoy haciendo un excursionamiento moral estoy diciendo que creo que por un lado digamos la dimensión de la organización en momentos de peligro absoluto ayuda muchísimo que fueron las redes de solidaridad que salvaron a algunas personas de la dictadura en Argentina la gente que o sea la historia de este país totalmente y te voy a decir algo que la izquierda de este país se olvidó no de las redes del clandestinano porque muchos sobrevivientes chilenos uruguayos y argentinos sobrevivieron por las redes sociales de la secrecía que es la contramemoria del estado en este país y no critico a veces digo anedotario a mis colegas que han trabajado en Bolivia con indígenas vinieron aquí a traer a los indígenas líderes de Ecuador y de Bolivia a hacer un seminario abierto caramba que no se grabe caramba se nos olvida estamos hablando de un sistema de saber transdisciplinario yo les he dicho caramba pero si ya lo decía Edward Zahid al criticar a los antropólogos como Scott que iba y recogía etnográficamente los saberes de su oscuridad de las comunidades campesinas etc ¿qué pasó ahí? se nos olvidó que punto tan magnífico si, si, si exacto además México un país donde las condiciones de solidaridad de base son muy aceptables es decir bueno cuando ves los movimientos como los de Oaxaca ve ahí claro eso fue arrasado en alguna red de solidaridad de las señoras ¿no? las señoras que alojaban a los chicos que estaban acá etc o sea aquí quiero decir que hay una dimensión de institucionalización que es la organización y la organización no entendida como burocracia sino como una suerte de híbrido entre societal y política ¿no? es decir hay una organización que es política y social que se basa en la solidaridad que es social pero que está apuntalada por un impulso político un impulso político crítico entonces lo que lo que lo que pienso respecto a la situación de cómo esto se puede institucionalizar digamos veo casos de desolación absoluta en el posbuceno y el chico de la marbarte ¿no? y bueno este y por otro lado veo un incipiente movimiento de organización de búsqueda que tiene un año o dos en el abierto a partir de la chinapa que digamos que ahí digamos la organización me parece que lo que lo dije hace un momento a las cosas que se están enfrentando me parece que le va a requerir algo más de organización ¿no? va a requerir una intelectualidad política ¿no? es decir por un lado hace falta organización de un lado por otro lado con la organización creo que hace falta un intelecto político ¿no? que es el intelecto que desarrollaron las madres y las abuelas ¿no? que tiene que ver con una pregunta sobre la diversificación de los lenguajes los primeros que diversificaron los lenguajes fueron esas mujeres amas de casa ¿no? de repente empiezan a hablar con una densidad política una densidad intelectual impensable ¿no? y que hay una dimensión intelectual profunda cuando digo intelectual insisto no digo intelectual académico o traustrado digo una potencia que es política y que es intelectual al mismo tiempo que piensa el presente que está constantemente pensando el presente el zapatismo fue un movimiento intelectual y político ¿no? porque pensó el presente pensó la inserción de México en el mundo utilizó las técnicas de reproducción visual en los años 90 como nadie la había utilizado entonces creo que la pregunta sobre ¿cómo hacemos para institucionalizar el shock sin perder el poder del shock? esa es la pregunta de la política emancipatoria por excelente ¿no? ¿cómo hacemos para persistir en una fuerza de cambio sin que sin que se alquilose se zombifique etcétera etcétera la verdad creo que no hay receta por eso sí creo que la cosa no pasa por el heroísmo trágico ¿no? y creo que o sea que el heroísmo trágico obtiene toda posibilidad de política e incluso de ejercicio de política de la memoria ¿qué voy a decir con el heroísmo trágico? el heroísmo el heroísmo trágico le llama a la aseguración del acto heroico por en sí mismo ¿no? que en sí mismo ya es una que en sí mismo ya es indiscutible que en sí mismo ya es indiscutible entonces claro por supuesto que todo sujeto que se enfrenta al terror tiene que ejercer actos excepcionales incluso ir en contra de su propio interés que es conservar la vida esto lo dice muy bien este era Evel Bonafini cuando dice cuando ustedes saben cuando las madres surgen en el 77-78 o sea 76 es el golpe pero el momento como tal es un poco posterior el 76 78 ya ya están dando las rondas de los jueves ¿no? los jueves todos los jueves las madres dan la ronda de la pirámide de mayo que anécdota ¿por qué daban ¿por qué daban volte la pirámide de mayo? porque los policías como había estado en el sitio hay que circular ¿no? la palabra policial por excedencia es circuno es decir no se junten dos o tres personas porque como había estado en el sitio no había derecho a manifestación de la pirámide entonces las madres empezaron a caminar de a dos porque si caminaban de a tres ya era la reunión entonces caminaban de a dos alrededor de la pirámide hubo un primer momento donde duró meses las marchas y el primer golpe que sufre en ellas es cuando desaparece la presidenta que es Azucena Villaflor desaparece Azucena y a las monjas francesas las famosas monjas francesas después de eso hay una entrevista que el movimiento se plantea bueno ¿qué hacemos? desaparecieron a Azucena vamos mañana a la plaza ¿no? y eran suponentes no sé cincuenta más veinte fueron entonces el relato de ellas no es culpa fue decir y esa es la conciencia es un acto heroico pero no un redodeo de heroismo por sí mismo sino que eso posibilitó que después nos siguieron ¿no? es decir a eso le llamo yo la organización es decir actos heroicos pero que están encadenados con una potencia política que se va entregando cuando hablan cuando hablo de la institucionalización también me pregunto por el rol del Estado por eso la pregunta que me hacía Juan en los noventa las madres de plaza de Mar eran sujetos absolutamente marginales de la escena pública y de la esfera política visual en todos los sentidos llegó el cliente en el poder y hubo otra potencia uno ahora puede evaluarse cuáles fueron digamos los efectos del tinderismo en la política argentina pero yo tengo la impresión que sí que el Estado no es zumbificador por la naturaleza creo que hay procesos históricos y singulares que pueden reactivar la potencia ¿no? a menos que en los primeros antros el Estado argentino fue clave en la recuperación de un nido de la memoria que se había perdido en los noventa cuando el nido y lo que empezó a desgrosar Alfonsín también desde el Estado yo te hago otra pregunta ¿cómo estamos trabajando? obviamente por usted le digo muy poco digamos lugar a la ritualización de las madres de mayo ¿no? porque fue una política del ritual pero no nada más visual sino como bien están diciendo o sea corporal de hecho hoy forma parte la ritualización de la madre de mayo forma parte de los análisis de movimientos corporales de mujeres en distintas partes del mundo porque en los noventa vinieron otras mujeres después del conflicto Sergio ropa que fueron mujeres que empezaron otra vez a ritualizar y demás o en Chile las que hicieron los bordados bueno ahora en México las bordadoras también etcétera pero bueno fue en Chile y en Perú en parte porque vienen de la tradición de hacer de los despojos de desechos de telas hacer ¿cómo le llaman? en Chile le llamaban de una manera especial pero hacer ilustraciones de las escenas ¿no? en Perú también recuadros y demás pero a mí de Argentina me pareció sintomático uno yo hago una lectura distinta yo hago una lectura de las ritualizaciones de la madre de mayo en donde la figura es decir la figura de la memoria se encarna en distintas categorías sociales porque primero eran víctimas y las madres de mayo fueron escuchadas a nivel global ¿sí? por la condición de búsqueda de los desaparecidos y por una política de los derechos humanos digamos los setentas ya habían llegado finales de los setentas ya habían llegado sandinistas a Canadá salvadoreños a California entonces había todo un revuelo digamos de activismo global que se volcaba hacia la madre de mayo entre otros por los derechos humanos luego y esto lo cuentan los mismos argentinos ¿no? luego viene a través de los lenguajes sobre todo del cine ¿no? y de gente como Brodsky que monta en 1997 un espectacular retrato de un grupo generacional de 1967 en donde marca tacha la ausencia ¿no? y dice este ya no está este murió y pone notitas y todo o sea la tachadura del sujeto ¿no? la S tachada entonces es el efectivismo visual y dice alguien como Husen también que ha trabado mucho memoria en Alemania y en Argentina dice cuando yo llegué a Buenos Aires la recoleta ¿no? me surgió no por las Madres de Mayo sino por el ejercicio de la una visualidad pero monumental en donde se empieza reclamando no la desaparición como metodología sino la ausencia y entonces las tecnologías ¿sabes por ejemplo cuando ves un video del Museo Adorno Ponti me encantó el otro día que vi los recuentos de gente de hijos de desaparecidos y dice pues yo hice cine por esto pero ¿cómo recobrar la ausencia? ¿cómo traerla? y bueno pues están los cibuetazos y todo esto entonces como que antes de los Kirchner la memoria empieza a volver justamente gracias a la mediatización lo mediático ¿no? fotografía video tal y menos los relatos los relatos narrativos del medio impreso ¿no? como que disminuye y viene todo a una palabra no sé de hecho en los momentos surgen en los momentos surgen hijos hijos ¿no? hijos digamos su modo de presencia en el espacio público era lo que ellos llamaban el escracha escracha que quiere decir que era ir a la casa de un genocida que se conectan y era señalizar donde vivían por los dados sueltos ¿no? entonces el problema era que uno ellos nos filmaban y decían ese viejo que está caminando por la plaza ese viejo tan bueno que va a comer a los palomitas etcétera ese tipo torturó asesino etcétera y empezaron con los huevazos ¿no? empezaron a tirar huevos de los si había un genocida en un bar ¿no? ahí entraban y le tiraban huevazos era era la metodología eso respondía históricamente al hecho de que se estaba por parte del Estado renunciando totalmente a llevar a cabo una política de enunciamiento ya el juicio de los puntos militares fue en el 84 pero ya en el 86 empezó todo un proceso de olvido con las leyes de pobreza de vida al punto final en el mismo ahonda mucho más eso y si el movimiento es más visual mediático con bronca con mucha bronca pero el kirchnerismo instaló una matriz institucional popular popular institucional el museo es una creación de a ver iba a decir una creación del kirchnerismo con la salvedad de que no es una creación puramente oficial sino que es una creación donde el Estado se asocia con universidades y con movimientos sociales eso a mi me pareció muy productivo que hubo una política hubo una estatalidad articulada con universidades y movimientos sociales por supuesto que en toda articulación hay gente que está en desacuerdo queda afuera y que no le gusta pero si contribuyó a ampliar el espectro de discusión sobre los 70's y los 80's y eso es otra dimensión de la institucionalización el hecho de que se plurifiquen los debates en los 2000 surge el debate no matarás que es un debate de intelectuales argentinos sobre el rol de montoneros entonces ahí está Oscar del Barco haciéndome a culpa diciendo que los intelectuales leninistas marxistas tuvieron mucho que ver con esa ideología militarista de la guerrilla y por lo tanto era un elemento más de horror la guerrilla urbana y sectores más críticos como León Rossis criticando esa idea de equiparar la guerrilla a el teólogo de Estados Unidos pero a ver qué quiero decir con esto que por supuesto como dice Juan no hay una única verdad el asunto es que se multipliquen y prolifiquen las maneras de discutir las maneras de decir y las maneras de y las maneras de hablar por eso Sicilia a mí me pareció una inflexión en los modos de hablar en los modos de pero yo recuerdo que estaba en la facultad de política en ese momento eso fue hace como tres años y había mucho enojo en los jóvenes por lo menos en los estudiantes el 70% le chocaba mucho la gestualidad la digo esto no quiere decir que sea representativo pero había enojo en que no se entendía en que es eso el beso y no pero a mí más allá de que había cosas decisiones cuestiones que tomó Sicilia que no comparto me parece me parecía que igual contribuía a generar otro tipo de gestualidad en el espacio público en un país donde no había espacio público desde hace años no había ningún tipo de significación de los únicos debates los debates presidenciales que son infumables que no se le ganaban entonces creo que el movimiento de Sicilia contribuyó a ampliar el espacio público creo que después de eso no hubo mucho más con respecto a la a la tu pregunta de tu compañero acá que no está pero la voy a guardar porque brevemente porque me parece muy importante yo estoy totalmente de acuerdo la crónica periodística forma parte del acervo de la memoria en México lo que pasa es que hace falta que a nivel del espacio público de las discusiones públicas instalemos eso como como material consultable como material valioso como material que se tiene que es un material que la academia también rechaza que tiene sus reticencias también entonces la academia que no ha estado a la altura de las circunstancias como debe ser además de eso se toma el punto de rechazar las crónicas periodísticas entonces el compañero preguntó ¿hasta qué punto se puede considerar parte de la memoria? yo la respuesta es sí eso forma parte del acervo lo que pasa es que un acervo no basta con que se haga ¿no? hay que visibilizarlo hay que movilizarlo hay que circularlo ¿no? entonces o sea yo puedo tener el mejor acervo ¿no? pero si está ahí arrumbado no pasa nada con respecto al tono religioso que es la pregunta del compañero el sentido de la brucha el silencio de agonizar los sentidos en otras direcciones yo estoy totalmente de acuerdo el asunto es de nuevo si si el sujeto del hombre es un sujeto que realiza actos excepcionales en algún sentido actos heroicos porque actúa bajo la conciencia del peligro y bajo la situación de peligro estoy de acuerdo con que el silencio otras formas de lenguaje pueden activar digamos o sea procesos de memoria el asunto ahí de nuevo no es sustancializado no es caer en el silencio místico o en el silencio no caer en la esencialización de eso en términos de un silencio que al final como dice Agamem podemos terminar siendo cómplices de los asesinos por vía indirecta ¿no? porque la es la idea de que no tengo palabras para narrar lo sucedido los militares decían lo mismo hay una famosa entrevista de Rivera que dice no hay palabras para definir a un desaparecido es una equis es una incógnita no está ni vivo ni muerto es un desaparecido no tiene tratanera entonces el mismo genocida usa la aporía o la asma que la aporía la ambigüedad entonces ojo con los usos de la ambigüedad por parte de los que queremos hablar con otro tono que nos diferencia de los asesinos porque los asesinos hablan con la ambigüedad también y hablan con silencio y se callan y no dicen entonces el tema uno de la crítica al espacio público ¿de cuál forma nos parto? cuando estuve en el Moai les dije que una distribución de lo político reciente en México ha sido la inigüedad en términos de Hanna Are o sea los sujetos políticos estos periodistas estos víctimas de la violencia han sido ingenuos políticamente o sea eso es lo que ha privado además de que las redes no funcionan qué sé yo pero para mí ha habido o sea no nos creemos que la democracia sea posible con violencia no lo creemos o no la hemos creído hasta hace poquito nos está como decimos popularmente cayendo el 20 segundo elemento que yo quería decir esto del silenciamiento porque el otro leí en una tesis una colega que le replicó a un alumno que trabajaba a memoria Héctor Moreno y Silvia Soriano la apósita que la quiero y la invito también ella dijo no, no el silenciamiento perdóname pero los regímenes del silenciamiento han dominado la experiencia de la violencia en Colombia y en otros lugares en México también no solamente a través de las censuras y los manejos entre periodistas coctados por el poder que eso ya tiene mucho tiempo ¿no? sino por silenciamiento debido a los temores a los miedos que se multiplican y son muy diferentes hay desde el pasmo hasta el terror pasando por muchos miedos entonces eso es parte y el último elemento muy interesante lo último que decías recogiendo la crítica de Agamben decía Agamben en uno de las de las series de su Homo Saker sobre el testigo o sea recuerden que no le vamos a conceder al victimario el derecho al indecibre porque eso es concederle el poder de la mística o sea lo místico también es político el silencio también es político entonces realmente eso decía decía Agamben porque ¿por qué? porque oigan no nos pongamos a pensar que la representación o lo irrepresentable de una catástrofe es indecible no es indecible o inenarrable en ciertos aspectos pero de ahí políticamente justamente miramos hacia otro yo decía el balbuceo el balbuceo es recograble como política y por eso balbuceando poéticamente nos quedamos asombrados del poder de lo que era un movimiento como el de Sicilia porque no teníamos los marcos de los referentes pero eso debía de ser un juicio nuestro de nuestra inoperancia o sea no pudimos operar con un movimiento naciente y todavía después de años no le damos el lugar que tiene me parece entre otros bueno gracias por estar aquí a todos